Bueno, vamos a seguir con el panel titulado Oportunidades de financiación para bibliotecas en programas internacionales. Hemos querido reservar un espacio en el Congreso para presentaros estos programas que constituyen una fuente de financiación y una oportunidad también para que las bibliotecas públicas españolas puedan participar en proyectos de carácter internacional. Augusto Paramio es coordinador de la Oficina Europa Creativa, su programa Cultura y también del Punto Europeo de Ciudadanía, aquí en el Ministerio de Cultura y Deporte. Presentará el Punto Europeo de Ciudadanía, que pensamos que es más interesante por ser menos conocido que Europa Creativa y es un programa que presenta grandes oportunidades para las bibliotecas públicas. Ya hay bibliotecas que han accedido a proyectos de esta línea de financiación. Augusto seguro que nos comentará algo más adelante. La convocatoria de propuestas para Erasmus Plus del 2019, si no me equivoco, se abrió el pasado 24 de octubre. Andrés Ajo, que es director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPIE, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, nos hablará de las oportunidades que ofrece este programa también para las bibliotecas públicas. Ya hay alguna biblioteca implicada en proyectos Erasmus Plus, como la Biblioteca de Brucas, que siempre ponemos de ejemplo y, bueno, esperamos que a partir de hoy haya muchas más bibliotecas que se animen a presentar proyectos. Como sabéis, se refuerza esta presentación con un taller que ayer tuvimos la primera sesión y esta tarde tendremos la segunda. Esperamos que todos los que estéis interesados en conocer más el programa podáis acceder a él. Por último, Belén Martínez, que es jefa del Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, nos hablará del programa Hidrobibliotecas, que es un programa iberoamericano de cooperación en materia de biblioteca pública y que entre sus acciones incluye la estancia de bibliotecarios iberoamericanos en bibliotecas de otros países. Este año el país seleccionado para hacer las estancias es España y tenemos un nutrido grupo de bibliotecarios iberoamericanos aquí con nosotros, que están también en un taller que hemos querido hacer titulado Espacio Iberoamericano Laboratorio de Ideas para la Mejora de Proyectos y Servicios. También esta tarde tenemos la segunda edición. Por último, me gustaría aprovechar que estoy aquí, que me han dejado el atril, para hacer un breve apunte sobre el programa de Naples, Sister Libraries, que coordinamos desde la subdirección. Muchos de vosotros lo conocéis y algunos sois gestores de una de las 37 bibliotecas públicas españolas que están ya en el programa. Este es un programa que busca promover la cooperación a nivel europeo de bibliotecas públicas y que tiene tres objetivos básicos que nos hemos planteado. El primero y más evidente es que las bibliotecas públicas españolas se puedan hermanar, bueno, y de otros países, con otras bibliotecas públicas de similares características de otros países europeos. El segundo objetivo es ser una fuente de recursos, de buenas prácticas, de actividades que son replicables en tanto actividades que se han hecho en cooperación con otras bibliotecas como a título individual. Podéis ir allí a buscar ideas, encontrar proyectos que podéis hacer. Y luego, el tercer objetivo, digamos, es que las bibliotecas públicas tengan un impacto internacional con servicios y actividades que desarrollan a nivel local. Me parece muy interesante esto. Esto lo hacemos a través de un blog, de una página de Facebook y una cuenta de Twitter que utilizamos para dar difusión al programa y a las actividades que se presentan a través de él. Y bueno, no me quiero extender más. Tenéis folletos a la salida, marca páginas y podéis comentarme lo que queráis o preguntarme alguna cosa o escribir después del Congreso a Naples Sister Libraries para... Os contestaré con lo que pueda. Si queréis hacer sugerencias o participar en el programa, está abierto a todos. Nada más, doy la palabra a Augusto Paramio, que es coordinador de la Oficina de Europa Creativa, su programa Cultura y también del Punto de Europa y de Ciudadanía. Gracias. Bueno, ¿me puedo levantar, no? Sí. Sí. Bueno, esto es una faena. Colocarnos a nosotros después de una ponencia tan elocuente, tan persuasiva y ahora que hablemos de papeles y de cómo rellenar es un golpe bajo. Pero bueno, lo admitimos, estamos acostumbrados y lo digo ya en plural porque seguramente, Andrés, que ya hemos estado en algún tipo de escenarios como este y nunca mejor he dicho lo de escenario. Jamás he estado en un contexto como este. Me siento un poco como el ponente de los premios Goya o de Hollywood. Tiene cierta... da cierta impresión estar con un auditorio de estas dimensiones. Pero, por otra parte, bienvenido. El hecho de estar en casa, porque, claro, nosotros somos ministerio, no impide que haga los agradecimientos de rigor, que no por convencionales dejan de ser menos sinceros, a la nueva Dirección General del Libro, que es más que bienvenida, y particularmente a la Subdirección General de Bibliotecas, con las que ya hemos colaborado. Somos vecinos, ellos están en el Pinta de Bajo, nosotros estamos en la primera planta. Y sí que tenemos una cierta conexión por este tipo de eventos, porque hay capilaridad entre el público que a ellos se dirigen, que son fundamentalmente vosotros. Me permito el tuteo, aunque haya esta distancia, pero quiero romper este tipo de fronteras. Y, efectivamente, ya nos habían llamado en alguna otra ocasión, puesto que vosotros sois potenciales beneficiarios. Es decir, que podéis hacer uso de estos fondos, mucho más aburridos que la presentación anterior, pero no por ello menos excitantes. Y es más, yo también me voy a permitir ciertas bromas, también en las que creo. Estamos haciendo ahora un vídeo del programa para promover la… Perdón, esto tiene su dificultad. Ahí. Si no hablo directamente al micrófono… Es que se me va de la oreja. A ver. No. A ver. Ahí, no, el otro. Gracias. Sí. Bueno, pues se decía que estábamos haciendo un vídeo para promover, lógicamente, la oficina y la participación en este tipo de iniciativas europeas. Y el objetivo, la consigna que dábamos al diseñador es cómo hacer sexy, que es una palabra muy europea, el proceso de formalización. El tema de los contenidos, a la prueba me remito de la presentación anterior, lo que se va a debatir posiblemente o se debatió ayer, es verdad. Y aquí, como jugamos en casa, porque los colectivos os conocéis, os concienden en el mismo tipo de inquietudes, estáis implicados en el mismo tipo de reivindicaciones, incluso, bueno, eso ya está. Pero luego todo eso hay que reflejarlo en algunos formularios. Véase las ayudas, seguramente, que promueve y que convoca la Dirección General del Libro, y las nuestras. Y esa parte también tiene su punto. Y esa parte es la que queremos que se explique claramente, que tiene también una labor creativa. Sé que hay algo demagógico en esto, pero también hay un firme convencimiento de que en ese proceso de hacer papeles y de rellenar la parte burocrática, hay también una cierta creatividad. Y esa creatividad hace que el proyecto sea seleccionado o no sea seleccionado. Es como, era lo que le decíamos el otro día al diseñador, es como un enorme collage. Tú tienes unas piezas, que son ustedes, que son vosotros, todos los socios, tienen sus posicionamientos, tienen una idea que está compartida, por eso están juntos en la puesta en marcha de un proyecto, pero luego esto se tiene que meter en un corset. Esto no se hace, y tomo la palabra corset por llevarlo al mundo de la moda, esto no es alta costura. Aquí no tenemos un mecenas, desgraciadamente, que nos financie a nuestros proyectos individuales. Esto es preta porter y el preta porter tiene una serie de condiciones y esas condiciones hay que respetarlas. Insisto, sean nuestras ayudas, que son las europeas, o sean las ayudas de cualquier ámbito, las ayudas de las comunidades autónomas, que son las ayudas regionales, las ayudas del Ministerio, en este caso, sin duda, las ayudas que convoca la Dirección General del Libro, pero que hay que someterse, si se me permite esta expresión, a una serie de reglas. Y es ahí donde viene el reto. Cómo haces que tu propuesta encaje con lo que pide la convocatoria. Y esa parte, esa parte tiene una cierta creatividad. Este es un auditorio en el que puedo jugar en casa, porque entiendo que participáis de muchas de las cosas que voy a decir, posiblemente, que digan los ponentes posteriores. Pero me he encontrado con auditorios en el que hay artistas, en el que hay actores, que tienen ese rechazo casi atávico e inconsciente de los papeles, porque creen que eso va en contra de su creatividad. Y ahí yo también me permito ciertas libertades y les digo que es más excitante rellenar un formulario que hacer una performance. O sea, que también tienen que poner un poco la creatividad al servicio de este tipo de formatos. Bueno, pues esto es lo que vengo a presentar de una manera quizá muy rápida, porque hoy no tenemos demasiado tiempo. Bueno, entonces nosotros, Ministerio, en el piso de arriba, donde está la Dirección General del Libro, tenemos una oficina, que es una oficina de dos programas europeos a los que vosotros sois potenciales beneficiarios. Ya hemos hablado, lo ha dicho antes Víctor, que el programa Cultura, yo creo que estamos en el Ministerio, lógicamente, de Cultura, bienvenido sea Ministerio, ya no Secretaría de Estado, y efectivamente lo que manejáis sois proyectos culturales, que conocéis bien y que en su momento, de hecho, he traído un PowerPoint que participa de los dos programas, pero me pidieron el enfoque en ciudadanía y retomo algunos conceptos de la presentación anterior. Se ha hablado de ciudadanía y en la cena se hablaba de ciudadanía. Bueno, pues hay un programa, un programa que se llama Europa con los ciudadanos y este programa nosotros también somos la oficina de información. Es decir, que tenemos dos sombreros. Uno, el punto nacional de información del programa Europa Creativa, con su guelloncito Cultura, porque el programa Europa Creativa tiene dos patas, otra pata que va al audiovisual, nosotros somos estrictamente cultura, y otra pata que es el programa Europa con los ciudadanos. Nada que ver, a veces nos presentamos y creen que ciudadanía pertenece al programa Europa Creativa. No, dos programas diferentes. Somos uno de los puntos nacionales de información que tenemos, la feliz situación de participar de los dos programas, pero dependemos de direcciones generales diferentes. Una es interior, la otra es, hablo de Bruselas, la otra es educación y cultura. Y cuando nos propusieron en el 2007 el programa se puso en marcha, ya sabéis que estos programas duran siete años, no doce, como decía el ponente anterior, lo nuestro son siete. Estamos ya en el tantán y estamos viendo qué va a pasar, y os puedo adelantar algunas cosas, qué va a pasar en el periodo 21-27, o sea, hay programa para rato. Bueno, pues cuando se puso en marcha este, el 2007, entiendo que el que fue al comité de gestión, que es el comité político del programa, para decir que efectivamente a España le interesaba, como a otros países, participar de esta nueva iniciativa, pues fue alguien del Ministerio de Cultura. Y al volver nos preguntó, ¿os interesaría a vosotros ser el punto nacional de información? Ya teníamos trayectoria, llevábamos desde el 99 en cultura, naturalmente que sí, amplificábamos el horizonte, el espectro se hacía más flexible y la dinámica la ampliábamos de una manera similar. Y eso hace que estemos en este escenario de feliz binomio. Por una parte vamos al sector cultural y por otra parte al sector de ciudadanía, ambos con enormes puntos de conexión. Y de hecho, siempre que nos piden hacer una presentación de cultura, de rondón metemos ciudadanía y al contrario, y viceversa, porque, insisto, un beneficiario del programa de cultura es absolutamente potencial beneficiario del de ciudadanía. Y me atrevo a decir que el del programa Erasmus Plus, enseñanza de adultos, y ya ahí doy un poco la entradilla para Andrés, que hablará de ese programa. Y hemos hecho cosas conjuntamente, lógicamente. Entonces, ¿qué es este programa? Si cultura es un programa. También el ponente habla de la ambigüedad. Bueno, pues la ambigüedad, que es cierto que produce cierto desasosiego, porque no sé muy bien, hablan de conceptos tan ambiguos como la movilidad, la circulación, estoy hablando de cultura. Bueno, pues si tomas el argumento a la pasiva, por la pasiva, y si tienes cierta destreza, que eso entre vosotros no va a haber ningún problema, porque estáis acostumbrados a estas herramientas, si tienes cierta maestría y cierta pluma, cierta destreza, haces que sea posible colocar cualquiera, no cualquiera, no voy a exagerar, pero muchas de las iniciativas que normalmente estás manejando. Pues si esto ocurre en cultura, en ciudadanía casi puedes vender todo, todo. La paradoja es que ciudadanía, que es la columna vertebral de la Unión Europea, que es el ADN, es el programa más modesto. Tiene una dotación económica que me permitiría calificar de ridícula, tiene una base jurídica complicada, que hizo que casi estuviera a punto de no aprobarse en este periodo 7-13, pero como un niño recién nacido con muchas ganas, acabó imponiéndose y ahí está. Os cuento qué va a pasar, si queréis, en el periodo 21-27, pero este programa, a día de hoy, que estamos ya en el canto del cisne, como en todas las iniciativas europeas, pero tiene ya su recorrido, tiene su historia, y, como os decía, cualquier iniciativa que tengáis, que sea mínimamente en relación con la ciudadanía, y vosotros, las bibliotecas, ayer lo mencionábamos, sois centros de reunión de ciudadanos, no centros de personas que van a leer, si no hablo en primera persona, los que vamos a las bibliotecas, vamos a hacer muchas más actividades que la mera lectura. Entonces, echar un vistazo a qué tenéis ahí entre manos, y en el caso de que creáis que tenéis algún tipo de propuesta, os dirigeis a nosotros, porque ya avanzo que es una oficina de información, una oficina de información es un organismo, un desk, que está constituido para dar difusión, espero hacerlo hoy aquí, promoción y apoyo técnico a los potenciales solicitantes de su país, es decir, a vosotros. El paso por la oficina no garantiza el éxito de la propuesta, aquí hay ya diferencias con el Erasmus, y el Erasmus es agencia nacional, nosotros solo somos un punto nacional de información, ayudamos desde hoy, espero, que es el ABC, hasta los que ya van a entregar un proyecto dos semanas antes del deadline, de la fecha a tope, esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, estamos cofinanciados, recibimos dinero también de Bruselas para hacer esta función, esos papeles tan engorrosos los conocemos nosotros, ayer era el, yo estaba además whatsappeando porque estaba ya viajando para aquí, era el plazo tope para entregar nuestro plan de acción de ciudadanía, y dos días anteriores el de cultura, entregamos un formulario que es el como el de los solicitantes, una ficha de entidad legal que es como la de los solicitantes, un presupuesto que es como el de los solicitantes, esto nos aproxima también a los potenciales beneficiarios, sabemos de lo que hablamos, pero sabemos de lo que hablamos y no hacemos demagogia, nosotros recibimos el dinero sí o sí, somos una ayuda operativa, vosotros estáis en concurrencia competitiva, hay muchas solicitudes y pocas ayudas, entramos ahí en ese ámbito, pero en cualquier caso, hacemos este tipo de papeles exactamente igual que vosotros, entonces, el consejo que os damos, en el caso de que tengáis algo por ahí, que es potencialmente moldeable, pues nos lo hacéis llegar, porque ¿qué va a tener un programa como Ciudadanía? Sin cultura, estoy seguro que en un ámbito como este, si pasáramos el micrófono y dijéramos qué es lo que creéis que son los objetivos de un programa cultural transnacional, estoy casi seguro que los adivinaríais, en Ciudadanía aún más, todo lo que tenga que ver con Ciudadanía, con debates, con intercambio, con impacto de las políticas europeas, en nuestro caso ya hay temas nacionales, ya lo veremos luego muy rápidamente, hay temas que son puntuales, pues el caída del muro de Berlín, la incorporación de los países del Este, el inicio de la guerra civil española, en fin, hay topics, lo que se llama, annual topics, pero todo engarzado con ese ámbito de la ciudadanía, que insisto en esta idea, y esa es nuestra reivindicación, cuando estamos ahora discutiendo el marco financiero del 21-27, es que se dote económicamente a un programa que efectivamente es el corazón de lo que se considera la Unión Europea. Y este es el programa, y nuestra oficina está ahí, en el Ministerio, viajamos como estamos hoy aquí, vamos, venimos, contestamos correos electrónicos, organizamos talleres, jornadas, seminarios, todo lo que está dentro de nuestra tarea, que insisto, es una obligación, es un mandate, no es un acto de generosidad, y, bueno, pues esta es la parte. Solamente os aconsejaría y os alentaría efectivamente a que mirarais un poco qué es lo que tenéis y luego pues dirigiros a nosotros. Pero insisto, nosotros no decidimos, es decir, que una vez que el líder, porque los proyectos europeos tienen lógicamente un partenariado y tiene unos socios, el líder da este botoncito desde su ordenador, el de a enviar, el submitting, nuestra responsabilidad desaparece. Ahí va, a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo evalúa. Los puntos nacionales de información, tanto en cultura como en ciudadanía, no somos responsables en la decisión de la oportunidad o no oportunidad, no calificamos, no somos evaluadores. Estos evaluadores se reclutan a través de una base de datos que está abierta, que está abierta desde el 1 de enero del 17 hasta el 31 de diciembre del 20 y que si en el caso de que quisierais formar parte de esa bolsa de expertos lo podéis hacer, lógicamente, tenéis que demostrar vuestras habilidades lingüísticas y lógicamente vuestro currículum se tiene que asociar a los puntos, a los objetivos del programa. Pero nosotros no somos responsables. El tema de Erasmus tiene otra complejidad y es diferente, ya lo explicará Andrés, pero nuestro caso es más simpático, recibimos menos presiones porque, claro, decidir y no decidir conlleva a ese terreno un poco de luces y sombras, estamos exentos, somos exclusivamente los que os acompañamos en el caso de que lo solicitéis. Porque cuando vemos resultados, efectivamente, vemos proyectos que hemos acompañado y que no han sido seleccionados, proyectos que apenas conocíamos y que han sido seleccionados, pero, en fin, sí que algo sabemos y sí que conocemos un poco cuáles son las entrañas de este mundo de la ciudadanía y os ayudamos. Todo for free, todo es gratis, somos organismo público, hacemos todo este trabajo de consultoría, realmente, de una manera grande. Y bueno, pues ya nos concentramos, ya abandonamos un poco el de cultura, que insisto, que os dejo abierta esa puerta y en el caso de que en otra ocasión nos interese os lo podemos explicar, como hemos hecho hoy y ya nos concentramos en ciudadanía. Como os he dicho, este programa nace en el 2007, es una iniciativa europea, recoge, voy a contar un poco la historia porque tiene su interés, recoge, bueno, pues el germen, esa es la paradoja, el germen de este programa son los famosos hermanamientos, que lo hemos visto cuando viajamos, Jumelé o Twin, con estos pueblos. Lógicamente, estos hermanamientos surgen después de la Segunda Guerra Mundial, los países concernidos, afortunadamente España no estuvo ahí directamente, directamente, pero sí indirectamente, bueno, pues hacen estos hermanamientos y a partir de ahí la comisión decide dar una cobertura legal. Estos hermanamientos se articulaban a través de las FEMS, de las federaciones españolas o de las que sean, de municipios y provincias y consistían, bueno, pues en esos encuentros, esos encuentros que tenían su punto, puesto que en España no había ese tema de conflicto, pero sí que había el tema de la inmigración, la Alemania, había muchos hermanamientos con Alemania, con Francia, puesto que había habido fluidos migratorios que todos conocemos. Bueno, pues en el 2007, insisto, se decide dar esta cobertura y nosotros, cuando nos ofrecen esta posibilidad, que aceptamos de buen grado y que además nos abre este horizonte fantástico que os acabo de hablar de estos nuevos perfiles, decimos que bien y hablamos con la FEMS, específicamente con el departamento, que fueron muy colaboradores que se encargan de los hermanamientos, nos cuentan un poco lo que hacían, nos dan un poco de agenda y a partir de ahí ya nosotros empezamos a funcionar. Claro, el programa ya no puede gestionar un organismo como la FEMS, tiene que ser un organismo público, en este caso ya somos, es el ministerio, que en aquel momento era también ministerio y, bueno, se articula un programa, un programa, y esto es interesante, y esto sí que lo quiero decir, un programa que duró, como he dicho, del 7 al 13 y ahora estamos en el 14. Y en ese 7 al 13 hace cuatro líneas, una, que son los hermanamientos, hay un tema casi romántico en el hermanamiento, porque ya veréis que les dan muy poco dinero, porque ya veréis que además es la única acción del programa, la única, que no prefinancia, se lo dan todo al final, porque ya veréis que las dotaciones económicas son muy bajas, pero hay el voluntariado, ahí está articulado en la buena voluntad de los ciudadanos, de eso se llaman hermanos, ha venido mi hermano alemán, porque hemos ido a eventos promovidos por los hermanamientos. Una segunda, que también veremos, porque estos que estoy comentando están ahora en el nuevo programa, en el 14-20. Una segunda acción que se llama Red de Ciudades Hermanas, que es lo mismo que los hermanamientos, pero ya cuatro, ya cuatro y ya tienen más transnacionalidad, ya la dotación económica puede llegar hasta 150.000 euros, ya se les prefinancia, se les da un dinero si el proyecto ha sido aprobado, conocemos, vamos, tenemos anécdotas de despacho que agilizan este discurso, vino Madrid, Santiago de Compostela vinieron a la oficina para presentar un hermanamiento de dos, y hermanamiento Madrid, no, estaría mejor ir a Red, y efectivamente, fueron a Red y se lo dieron, pero quiero decir que es un poco el hermano mayor. Luego había una tercera acción, que se llama Juntos en Europa, que es una acción no de concurrencia competitiva, a través de una partida de ese presupuesto se financian nuestras oficinas, se hacen actos de visibilidad, las Five Stars y una serie de actos, y luego había una cuarta que era memoria, memoria activa europea, memoria activa europea vinculada exclusivamente a temas de holocausto y temas de stalinismo, solamente. Eso no quiere decir, por eso decía antes, lo de que el hecho de que no estemos en la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, no te desvincula, y por eso insisto en la idea, y lo insistimos siempre, de que si tú redactas bien una propuesta, no tienes por qué estar directamente implicado, porque en este periodo anterior, que había esta acción de la memoria vinculada a estos dos episodios históricos, había casos fundamentalmente catalanes, hay que decir, de proyectos beneficiarios. Los catalanes en Campos Dan, nazi, incluso un proyecto que fue polémico, lo de la amical de Mauthausen, recordáis todo este escándalo que hubo, en su momento estuvo financiado, pero claro, esto es programa, y ahí es lo que queremos transmitir siempre, yo no sé tú Andrés, nosotros en ese sentido somos muy militantes siempre, en cultura y en ciudadanía, la movilización social, estamos hablando de ciudadanía, los programas, la comisión no se los saca de la manga, tiene sus canales para hacer llegar las reivindicaciones del sector, y este periodo 11-20, perdón, 21-27, había que haber movilizado el sector para hacerle llegar las inquietudes, sea de los payasos, sea de los actores, sea de los bibliotecarios, sea de los, porque efectivamente no es un texto que sale de ningún sitio, son textos que la comisión convoca a la sociedad civil, luego la política es lo que es y las decisiones las toman, pero lo contrasta socialmente, todo esto para deciros que ese tema de memoria, entiendo, no estuvimos en la cocina, sí que hicimos también nuestro papel, pero lo que sabemos es que ese tema de la memoria pasó de la línea 4 a la línea 1, que es lo que vamos a ver, y abrió todo el espectro a todos los regímenes totalitarios, yo recuerdo en la presidencia austriaca, en Viena, que nos vamos el miércoles a la reunión de puntos nacionales de información, está convocada el miércoles que viene, la representante austriaca, amiga, una chica, diciendo, nosotros no admitiremos que no hay un epígrafe específico para estos temas, pues lo admitieron, entiendo que los otros países dijeron que por qué no se daba cobertura una acción de estas características a este tipo de episodios que no eran exclusivamente de estos dos conflictos bélicos y que habría que amplificarlos, y las pruebas están ahí. ¿Cuál es? Esta no es la anécdota de ninguna manera, pero esto es un ejemplo para decir que en el caso de que queráis los colectivos a hacer llegar vuestras reivindicaciones para que se recojan en los programas europeos, entiendo que son como las mismas ayudas que hace el ministerio, el ministerio convoca al Consejo de las Artes Escénicas, convoca para que vehiculen las necesidades del sector. Es cierto que hablamos ya a nivel europeo, entonces ya no es una opinión personal, es puramente anecdótica, pero todos los pueblos que están en conurbaciones de las ciudades grandes son los mismos, tienen la misma casuística en toda Europa, se juntan y hacen lobby en Europa. Estas redes están siempre en el firmamento de la comisión, siempre están en La Haya, en Baroselas y en Amsterdam, pero bueno, son buenos canales. Entonces, este es un poco el mensaje que también queremos transmitir siempre que tenemos un escenario como este para decir que se movilicen en el caso de que quieran llegar. En el caso de cultura, ahí es una anécdota puramente que la dejo en un terreno de reflexión. Los autónomos no son elegibles, tienen que tener personal jurídica. El sector cultural en España está completamente atomizado, está muy pivotado en los autónomos. Bueno, pues la batalla han perdido por el nuevo programa, van a seguir siendo no elegibles. Es un ejemplo al azar, pero como esto hay otros muchos. Y ya se acaba, me concentro efectivamente en el tema del programa de ciudadanía y el programa de ciudadanía, voy a coger mis gafas, que lo veo mejor, pues efectivamente como os decía, depende de la Comisión Europea, tiene dos patas. Estos programas también en Erasmus hay por una parte de la Comisión, es el órgano político, el que pone, el que reúne a esos países miembros en esos comités de gestión, el que pone la materia gris. Y luego hay un órgano gestor desde el 2007 que se llama la EACEA, que es la agencia ejecutiva en el ámbito de la audiovisual, la cultura y la educación, que gestiona todos estos programas. Es decir, no son de gestión directa, como son algunos programas, de hecho, los que tienen Big Money, los gestiona directamente la Comisión. Estos los gestiona a través de la agencia y la agencia es quien hace los formularios, quien convoca a los expertos, quien nos convoca a nosotros. En definitiva, a nosotros, que somos un órgano gestor, una oficina, nos interesa más la agencia y es el órgano que aparece aquí en esta diapo. Lo pago los ciudadanos, la participación de la Comisión. Por eso digo que esto, estoy seguro que lo podría haber adivinado sin haber tenido ninguna noción de lo que es un programa de ciudadanía. Es decir, son todos los temas que tienen relación con lo que es el ámbito ciudadano, los va a recoger el programa. Autorías locales, una cosa antes quizá de seguir. Sí que me interesa aclarar algo que normalmente los que ya quizá habéis tenido la mala fortuna de escucharnos o escucharme en jornadas parecidas, insistimos mucho, pero es mejor dejarlo claro para no dar lugar a equívocos. Programas europeos, lógicamente, tenéis que tener socios, lógicamente, el proyecto tiene que ser transnacional, lógicamente, el proyecto tiene que tener esa dimensión que transfiera todos estos ámbitos puramente regionales y nacionales. Y número tres, va dirigido ciudadanía a organismos sin ánimo de lucro, el famoso non-profit. Si sois empresa, ayuntamientos, corporaciones locales, ONGs, asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, think tanks, pero no pueden tener ánimo de lucro. Los objetivos, la memoria histórica, ya le ponemos aquí en primer lugar, no está como estaba antes en un cuarto lugar, el debate de la reflexión y el desarrollo de redes, el famoso networking, que yo creo que la palabra española es mucho más persuasiva, lo de enredar, y luego, pues la participación democrática, claro, la Comisión se quiere visibilizar, promueve políticas y quiere, lógicamente, pues que esto se sepa que ellos son los impulsores. Esto es una diapos para ambos programas, aunque hoy insisto en que nos concentraremos exclusivamente en la ciudadanía. efectivamente, el programa, en un principio, y lo digo sin ningún afán de hacer una broma fácil, porque no lo es y porque sigue formando parte de lo que es proyectos culturales, pero es cierto que en este periodo anterior, cuando empieza el programa a ponerse en marcha y cuando estaba pivotado en el tema de los hermanamientos, tenía un poco ese carácter, un poco folclórico, que subyace y que no hay que desestimar, pero era, por hacer una broma, pero sin ningún afán de peyorativo, eso de la pizza y la paella, ahora ya no. Un programa de hermanamiento va a tener un encuentro de ciudadanos donde van a tomar pizza y paella, porque no, pero donde va a haber una reunión con el alcalde que les va a decir cuál es su política para gestionar los colectivos en riesgo de exclusión, porque va a ser importante como hacen con los recursos energéticos, porque va a ver qué ocurre con el tema del EGTBI, que es prioritario en este nuevo periodo. El tema de los gitanos, la semana que viene, no, la siguiente vamos a Valencia, porque hay una reunión sobre la ciudadanía y el colectivo gitano. Es decir, que el programa ya desborda un poco lo que se venía concebiendo anteriormente, ya tiene una cierta capacitación, ya les piden que aparte de ese encuentro que está bien por su encuentro de fiesta y de alegría, ya su proyecto tenga y recoja aspectos de capacidad. Y ahí viene, lógicamente, el tema de la innovación, porque la innovación es fundamental, la relevancia, el evaluador va a leer y va a decir este proyecto en qué se diferencia de los otros 30, pues porque tiene algo que no tiene los demás y ese reto es necesario tenerle en cuenta la dimensión y el valor añadido, el rol y la capacidad técnica y que sea sostenible. No les interesa que se acabe el dinero y diga, bueno, pues ya, como se terminó el periodo de elegibilidad, cerramos el kiosco. No, siempre los proyectos tienen que tener una cierta vocación de pervivencia, pedimos dinero para poner en marcha un andamiaje y luego a posteriori, por supuesto, que se van a mantener una vez que el dinero se haya acabado, pero la estructura tiene vocación de pervivencia. Interesantísimo los países participantes. Este sería un buenísimo tema para el proyecto de ciudadanía que os podía interesar porque algunos alojaréis, entiendo, los famosos centros de documentación europea en vuestras bibliotecas que, bueno, que son hermanos con los que trabajamos y hacemos muchas cosas juntos. Los 28, el Reino Unido sigue funcionando hasta el 2020 si no se dice lo contrario, ¿vale? Y tenemos además bien especificado cuáles son las condiciones, si sale, si entra y si se va y si no se va. Bueno, 20. Pero luego hay los países participantes. Países participantes son países que han firmado esos memorándum de comprensión, han pagado un cheque y hace que sus ciudadanos sean participantes en estos programas. En la cultura hay más, en la ciudadanía todavía no hay tantos, pero en la cultura está Túnez, está Ucrania, está... Entonces, el tema que me parecería apasionante sería la decisión general de ampliación, la Enlargement, DG, es un proceso complicadísimo. Quiero que España pasa lo mismo, es un proceso en el que te van chequeando si tienes todas las condiciones para formar parte de la Unión Europea. Estos programas son un primer paso porque estás entrando ya a dar el primer pasito para que formar parte, en este caso, en dos programas que son muy amistosos, los del friendly. No hay problema. Yo entiendo que una negociación de agricultura o de pesca tiene que ser la cara de perro porque los intereses entran en conflicto, pero ciudadanía y cultura cuantos más mejor. Entonces, esa especie de incorporación es un primer paso para luego llegar a la incorporación total y entiendo que podría ser un buen proyecto de ciudadanía. Aquí tenéis Albania, si tenéis un proyecto que fuera España, Albania, Serbia y Macedonia, es exactamente igual que si es Suecia, Francia e Italia. Son países participantes a pleno derecho. Cuidado, hay esta especie también de como de tentación. Ah, voy a llevar el exotismo. El exotismo tiene su cabida en calidad de exotismo. Pero la pregunta de si incorporo a un socio de Eslovenia, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cuál es la legitimidad? No es porque sea más guapo ni más exótico, es porque es el que mejor va a hacer una parte del proyecto. Es decir, los partenariados, perdón, los consorcios tienen que responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo. No por ser un partenariado, como acabo de decir, de una manera un poco, quizá, de sascarrillo, tan raro como ese, va a tener más posibilidades que España, Francia y Portugal. Si España, Francia y Portugal tienen un proyecto sólido, va a ser elegido. No dan puntos de más. Pero estos son los países participantes. Las cuatro líneas, capítulo uno, memoria, ahí le tenéis. ¿Qué hicieron con las otras tres líneas de hermanamiento, redes y proyecto de la sociedad civil? Las ponen en una, dos, en la segunda acción. La memoria, bueno, pues la memoria tiene los objetivos, los hitos de la historia europea, el tratado, tenemos esto. Cuando decía lo de la guerra, el único evento histórico que nos tocó directamente fue el 36, en el 16, y ahora en el 19, que ya nos han avanzado, no es fijo, lo hemos puesto en la diapos, pero es casi seguro que va a ser en el 19, la finalización de la guerra civil española. Claro, por primera vez hicimos bastantes jornadas informativas, entramos en contacto con los colectivos que tratan estos temas de memoria, era complicado porque es verdad que es un terreno tan delicado y tan sensible, pero habría que decir que, habría que decirles que temas tan concretos como el tema de las tumbas no es elegible, puesto que es un tema muy, muy focalizado en España, que había que dar esa dimensión que desgraciadamente esas casuísticas son parecidas, sean en la dictadura de Ceausescu o en la dictadura... O sea que, pero que hay que darles esa dimensión tradicional, pero que no creyeran que por ser españoles iban a tener más posibilidades, sí que más conocimiento del terreno, pero si hay un finlandés que hace un buen proyecto de guerra civil, se lo va a llevar. O sea que, por eso decía que el no estar directamente afectados por el evento, por el episodio histórico, no hace que te... no te descarta, y ahí estaba la prueba de los proyectos de memoria que hablaba de estos españoles catalanes en campos nazis. Estos son los dos temas, la sociedad y los regímenes totalitarios, y aquí algo muy importante, como os decía, el tema de los Romá y del colectivo LGTBI, aparte de la adhesión a la Unión Europea. ¿Quiénes lo presentan? Pues proyectos que reflexionen sobre la historia y la diversidad cultural. Aquí entran muchísimo las universidades. En este tema de memoria hay una entidad que se ha convertido en una entidad de referencia, Cataluña es una universidad, tan de referencia que se hace cada dos años un evento y el año que el último lo hicieron ellos, vamos, fueron ellos el órgano gestor, son muy potentes, tienen un eurobarómetro y nos ponen en un ejemplo de showcase, de buenas prácticas. Al menos aquí yo creo que hay un pequeño error porque no lo han actualizado, porque creo que en este nuevo periodo, o quizás sea para el año que viene, no estoy seguro, es la única acción que solo pide un socio, una entidad solicitante. Yo sé que en el siguiente y estoy seguro que va a pedir dos, poco importa, no conocemos ni un proyecto, ni uno, ni uno que haya sido seleccionado con un solo socio, todos tienen mucho. Aunque la exigencia es de uno, pero juraría que son dos, lo tendría que revisar. Las bibliotecas, tenemos ejemplos, la biblioteca, yo creo que de Navarra se presentó, no se lo dieron, no pasa nada, ya sabéis que esto es, como he dicho, concurrencia competitiva y es lo que es, hay muchos, se presentan muchos y no se van a todo, pero se presentaron. Tenéis documentación absolutamente de privilegio, tenéis recursos y luego, bueno, pues hay que darlo, hay que darlo forma. También recuerdo otro proyecto del archivo municipal o de la Junta, muy interesante, que tampoco se lo hicieron, de Castilla y León, donde el objetivo del proyecto era establecer, no sé si nos lo dieron, es que no lo llegaron a presentar, no lo recuerdo muy bien, pero la idea era muy buena porque era establecer que todas las dinámicas de los regímenes de dictatoriales son muy parecidas, muy parecidas, que todas empiezan con un levantamiento, que todas continúan con un populismo, no lo recuerdo, estoy hablando de memoria, pero ese protocolo tan macabro era el objetivo del proyecto, es decir, transfería, no era lo que ocurrió aquí ni lo que ocurrió en Grecia con los coroneles. Les dan hasta 100.000 euros y les prefinancian un 40 al 60 por ciento. Cuidado con esto, porque, lo digo porque el riesgo como vosotros de bibliotecas, pues no dejáis de ser colectivos que estáis en el mundo casi de la investigación, de la... Esto va a los ciudadanos, a los ciudadanos, con lo cual tenéis que ser muy persuasivos, llevarlo, aterrizar todo eso, cuando estamos con universidades les decimos exactamente lo mismo, esto no es un organización 2020, no es programas de I más de más I, son programas de ciudadanía. Entonces tenéis que movilizar al mayor número de ciudadanos, hacer acercarse, por supuesto, los jóvenes son el target privilegiado, porque van a ser los depositarios de estas nuevas memorias y aquí los tenéis, el euro, no lo quería decir, lo han puesto, bueno, pues este es un proyecto absolutamente modélico, llevan años recibiendo ayuda de la comisión y se llama la Fundación Solidaritat, que depende de la Universidad de Barcelona. Pasamos a la dos, esta es la una, memoria, insisto, dejadlo ahí en vuestra repertorio, recámara y si tenéis algo acercaros, luego vemos las fechas de entrega de proyectos, cuándo se entregan y lo que no, ya avanzo, quizás, lo tuviera que dejar para más adelante, pero es la gran, gran, gran ventaja de este programa, es muy, muy, muy fácil, mucho más fácil que de cultura, entiendo que también quizás más fácil que de educación, cómo se establece el sistema para calcular el presupuesto. Ahora estamos yendo presupuesto de la cultura y tienes que mirar los gastos de personal, los gastos de viaje, acomodación, no sé qué, no sé cuál, los royalties, la subcontratación, aquí, aquí, y perdón por ese énfasis, nada, vosotros calculáis el sistema, mejor dicho, calculáis la ayuda que vais a solicitar atendiendo a dos criterios, solo dos, uno, la actividad, vamos a hacer una actividad en Logroño y a esta actividad que puede ser hasta una web, puede ser hasta un Skype y una webinar, eso lo eligen y a esta actividad van a venir 30 personas de cuatro países, vas a la horquilla que viene en la guía del programa, 30 personas de cuatro países, 8.000 euros, el sumatorio de esas actividades arrojan un resultado, 75.000 euros, esos 75.000 euros es lo que vas a recibir, los programas europeos nos hartamos de decir que son subsidiarios que te dan una parte y es verdad, pero te la cuantifican, en el cultura te dicen te damos el 50, te damos el 60 o te damos el 80, aquí no lo dicen, que es curioso, es llamativo, sí que viene la base legal, es subsidiario, pero no viene, ¿por qué? porque si tu presupuesto global, tú sabes que si tu proyecto es el accionado vas a tener 70.000 euros y tu presupuesto global es de 71.000, bueno, pues te han financiado, cofinanciado al 99%, si tu presupuesto global es de 3 millones, te han cofinanciado al 0,2%, pero sois vosotros los que hacéis esa estimación, entonces esa es la gran ventaja, no tenéis nada que hacer, no tenéis que desglosar, no tenéis que hacer un presupuesto, nada, nada, recuerdo cuando lo presentaron que estábamos en Bruselas en un job shadowing que llaman y tenían la idea de que iban a transferir, iban a exportar este sistema de flat rate que se llamaba tanto alzado a todos los programas, no fue así y los demás siguieron con su sistema de presupuesto, pero esa dificultad añadida de los presupuestos aquí no lo hay, es más, no se justifica nada, que es todavía más llamativo, cuando el proyecto es seleccionado no tenéis que justificar nada, ahora, igual nosotros tampoco, nosotros somos ministerio, el ayuntamiento, ese ayuntamiento con un interventor, vosotros tenéis vuestros sistemas de inspección y los tenéis todos los papelitos ahí puestos, pero no os piden nada, simplemente un informe de actividades con las fotos, con las webs y con los enlaces, quiero decir con esto que la manera de formalizarlo de nuevo es mucho más sexy, la idea que se me ocurre que es un poco pillada por los pelos, es un programa de ciudadanía que promueve la corresponsabilidad ciudadana, no, tú eres responsable, pero bueno, puede haber también un sentimiento bastardo, puede promover la delación y que venga alguien y diga la subdirección de bibliotecas no hizo este evento, por lo tanto, bueno, pues entonces te van a pedir los papeles, pero en la fase de solicitud ni en la fase de justificación no os piden nada, o sea que el proceso es extraordinariamente fácil. En este capítulo de la 2-2 que ya hemos hablado, hemos acabado la memoria, pues las prioridades son comprender el uso de los escepticismos, es que abres los periódicos y estos términos los tienes diariamente, la solidaridad en tiempo de crisis, el diálogo intercultural y el debate del futuro de Europa, si hay algo que está ahora mismo en la calle es el debate del futuro de Europa tal y como está el patio. Los hermanamientos, dos, como os he dicho, encuentros, municipios y subcomités, al menos dos países desde las 25.000 euros, la mayoría les dan nueve, se los dan a posterior y no tienen prefinanciación. Las redes, ya estamos en cuatro municipios, les pueden dar 150.000 euros y por ejemplo aquí, es que no lo dice, pero todo es, en esta ambigüenza, todo es cuestión de prudencia y como os decía, es de sentido común. Si te dicen que tienes que hacer, como pone aquí bien clarito, cuatro acciones, cuatro países, pues lo lógico es que esas webinars, esos skypes, esas actividades, hagas uno por país. Sería tan llamativo y tan torpe decir que todo se hace en España o todo se hace en Albania porque el evaluador vería lo que llaman el desequilibrio del proyecto y la falta de calidad del partenariado. Entonces, es blanco y en botella. Ahora, todos esos temas son temas de ciudadanía. Tenéis que implicar, y en esas, ahí somos muy militantes, los participantes en esta actividad, la de hoy, y la de la que sea. Un participante pasivo, no estoy ahí escuchando. Un participante, tú haces una actividad y procuras que el participante haga segmentar bien tu grupo destinatario, tu público y cómo le haces que participe activamente. Una exposición, precisamente, de la guerra civil española. Unos alumnos que van con el profesor, un guía que les hace una explicación, un profesor que luego les va a hacer una encuesta, que les va a pedir un trabajo en clase. Es decir, el tema del participante no se... hay que trabajarle y no se queda de ninguna manera en un sujeto pasivo. Los proyectos de la sociedad civil. Esta es quizá la acción más bonita, la más antipática, porque se presentan mucho y dan muy pocas. Todos los años hay un proyecto español de todos los perfiles. Conocemos proyectos de empoderamiento, gobernanza, diálogo social, erradicación de la pobreza. En fin, todos los temas que están en la calle. 150.000 euros, se les prefinancia al 40-60 y tiene que durar 16 meses. Esto es el calendario, Time's Up, me están diciendo, ya estoy. Este es el calendario, aquí lo tenéis, todos los meses, el número de socios, la subvención máxima. No ponemos porcentaje de cofinanciación, porque hemos dicho que no le hay. No sabemos si te van a cofinanciar a 20, 30, 40. Eso, en cierta medida, lo establecéis vosotros y luego los plazos de entrega de proyectos. Aquí te dices cuándo tiene que empezar y cuándo tiene que terminar y luego todos los temas de los que se va a pedir. Y aquí ya entraríamos en la Europa Creativa que, como hemos dicho, que lo dejamos para otra sesión, me paro aquí que es justo el momento. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, al Ministerio de Cultura por la invitación, a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, a Concha Vilariño por la invitación que me hizo o que nos hizo a la agencia para poder estar hoy aquí. Y hoy estamos aquí. Bueno, os quiero dar primero la bienvenida al programa, la bienvenida a Erasmus+. Seguramente, si antes de esta sesión os pregunto si alguno podía pensar que vosotros, como bibliotecas, podríais participar en el programa, pues seguramente la respuesta en muchos casos sería negativa. Y la verdad es que no es así. Os voy a presentar a través de la sesión de hoy, a través de la sesión del taller que mi compañera Beatriz tuvo ayer en los que participasteis y otro taller que vamos a tener esta tarde, cómo el programa es un programa que está diseñado también para vosotros, ¿de acuerdo? Para las bibliotecas. Y el objetivo que tengo yo aquí es conquistaros, conseguir que en esta próxima convocatoria que la tenemos en marzo y abril del año 2019, las bibliotecas participen masivamente. ¿De acuerdo? Entonces, os doy la bienvenida al programa, además en un año especial que como sabéis es el año europeo de la cultura con un montón de eventos a lo largo de todo el año, en el caso de los eventos en España coordinados por el Ministerio de Cultura y además el hecho de que 2018 haya sido asignado por la Comisión Europea como año europeo de la cultura también ha hecho que se haya generado una prioridad nueva para el programa que tiene que ver con la promoción de los valores culturales europeos y esta prioridad se mantiene también para la convocatoria de 2019 y seguramente para la convocatoria de 2020. O sea que precisamente en este marco hay muchos proyectos que directamente deriven de bibliotecas que podrán participar. Hay algunas ideas que mi compañero Augusto en cuanto a la concepción de los propios programas europeos ya ha adelantado con lo cual me parece que vamos a poder avanzar bastante bien en este sentido. Había dividido esta presentación en cinco partes hablaremos un poquito inicialmente de la música para el sector cultural y creativo hablaremos también de algo de políticas educativas en Europa y de los dos tipos de oportunidades que hay porque tenemos oportunidades de movilidad que se llaman en general oportunidades de K1 y oportunidades de cooperación que serían proyectos de K2. Aquí en toda la nomenclatura europea hay mucho acrónimo y entonces K1 son proyectos de movilidad K2 son proyectos de cooperación. Bueno pues vamos a empezar con esto de Erasmus Plus para el sector educativo. En primer lugar todo el mundo conoce Erasmus y seguramente es la primera idea que uno tiene cuando escucha la palabra Erasmus es que se refiere o la idea rápidamente que os vendrá a todos a la cabeza son las movilidades de estudiantes universitarios ¿de acuerdo? Es cierto y seguramente muchos de vosotros fuisteis estudiantes Erasmus y pasasteis un tiempo de estudios en otra universidad europea en vuestros años de estudios y eso está muy bien. Erasmus Plus es el programa que empezó en el año 2014 termina en el año 2020 ya estamos como ha comentado también Augusto diseñando con la Comisión Europea el nuevo periodo 21-27 y os aseguro que las noticias para el futuro son muy buenas con un aumento muy significativo de presupuesto en este sentido europeo de avanzar en una estructura común es un programa que tiene un lema que a mí me gusta mucho recordar que es este de enriqueciendo vidas y abriendo mentes o abriendo mentalidades porque es cierto que cualquier persona beneficiaria del programa normalmente se ha enriquecido con él y es el gran programa en educación formación juventud y deporte que tiene que tiene Europa el objetivo de Erasmus Plus es la internacionalización esta es la clave de acuerdo es decir que las instituciones pasen a ser instituciones internacionalizadas es decir que tengan posibilidad de cooperar a nivel europeo y por qué la internacionalización bueno y la internacionalización a través de la cooperación fundamentalmente porque sabemos que la cooperación genera innovación de acuerdo este es el gran objetivo el año pasado en el año 2017 celebramos el 30 aniversario del programa en estos 30 años de programa se han movido 9 millones de personas o sea que es un programa de luego muy vasto es un programa con un gran impacto a nivel europeo se dice que es el programa que más ha hecho por la propia concepción europea por la construcción europea de esos 9 millones por cierto 4 millones y medio son estudiantes universitarios y otros 4 millones y medio son otro tipo de movilidades en donde luego queremos que estén las vuestras es un programa que ha demostrado ya que una a las personas o sea es un programa que crea identidad europea es un programa que potencia la comprensión de la diversidad es un programa que tiene impactos de luego relevantes es un programa que por supuesto provoca la mejora en las competencias lingüísticas no cabe ninguna duda es un programa que también ha ayudado a encontrar trabajo porque parece que en algunos estudios que sí que se han hecho los estudiantes que han sido estudiantes Erasmus encuentran trabajo antes de acuerdo estos son datos estadísticos y además encuentran trabajo mejor remunerado o sea que es bueno pues tiene un impacto en este sentido también muy importante y por supuesto es un programa para las personas de acuerdo que esta es la clave es un programa que pretende promover los valores europeos los valores europeos de respeto a la dignidad humana de libertad de democracia de igualdad de estado de derecho y de respeto a los derechos humanos y esto es algo absolutamente clave porque es un programa en definitiva para las personas dentro de Erasmus Plus tenemos oportunidades para todos los sectores de acuerdo de la educación y de la formación es decir para la educación escolar para la formación profesional para la educación superior y para la educación de personas adultas de acuerdo para todos los sectores y en todos los sectores hay oportunidades en educación escolar los centros educativos pueden realizar proyectos pueden intercambiar alumnos pueden mejorar la formación de su personal de sus docentes en formación profesional pueden también mejorar la formación de su personal facilitan el que estudiantes de formación profesional hagan periodos de prácticas en otros países en educación superior también los profesionales y fundamentalmente los estudiantes participan en periodos de estudios en otros países en otras universidades europeas o en otros centros de educación superior europeo y esta es digamos la parte del programa quizás más conocida porque además es la que más presupuesto tiene y en educación de personas adultas también en educación de personas adultas el programa permite el desarrollo de competencias lectoras de mejora de las competencias básicas de competencias digitales etcétera y la gran pregunta es si es posible también el programa para el sector cultural y artístico que es en el que digamos que las bibliotecas estarían incluidas entonces la pregunta que quería un poco plantearos de manera teórica es esta es por qué Erasmus Plus es también para el sector cultural y creativo y para responder a esto ¿de acuerdo? si pensáis un momento me gustaría dividir estas preguntas bueno repreguntaros tres cosas fundamentales la primera es que si vuestra biblioteca desarrolla alguna actividad educativa o formativa ¿sí? ¿no? ¿sí? y no estoy hablando de educación formal es decir no estoy hablando de un curso de acuerdo de siete meses donde vais a dar al final un título ¿no? pero hacéis educación no formal constantemente en todas las actividades que hacéis otra posibilidad otra pregunta a plantearse para participar es si queréis intercambiar buenas prácticas educativas y formativas con otras instituciones con otras bibliotecas europeas estoy seguro estoy seguro que sí porque esto de luego enriquece y o también si queréis promover alguna idea innovadora o alguna mejora educativa desde vuestro sector bueno pues si la respuesta es que sí alguna de estas cosas entonces el programa también es para vosotros y entonces espero que realmente consigamos el logro de que 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 podáis participar porque además es vais a ver espero que ser capaz de transmitirlo bastante fácil he cogido algunos datos de la página web del ministerio de cultura de acuerdo entre los últimos datos me he puesto a este lado porque veo que la presentación sale sobre todo ahí entonces no sé si la veis bien en estos datos de la página web son datos del año 2016 aparece por ahí que hay en España 4.633 bibliotecas públicas o sea se es una red enorme de bibliotecas de acuerdo con más de 17 usuarios inscritos y en donde se desarrollan 225.644 actividades culturales de acuerdo o sea que cada uno seguramente conoce las que hace en su biblioteca entonces estas actividades culturales son actividades de formación de acuerdo y como son actividades de formación quiere decir que vuestra institución que hace actividad de formación puede participar en Erasmus Plus de acuerdo este es el planteamiento de base y lo que quiero es explicaros cómo podéis participar ¿vale? y en qué acciones podéis participar esta es la idea fundamental hace muy poco unos compañeros de las bibliotecas de Gran Canaria de la isla de Gran Canaria me invitaron a una reunión que hacen anualmente que fue una reunión preciosa por cierto no sé si habrá por aquí alguien en la sala que participara en esta reunión hay por aquí algunos compañeros ah sí, ya veo por ahí algunas caras muy conocidas fue una reunión preciosa también para presentarles estas oportunidades de internacionalización entonces la reunión fue en un pueblo muy muy pequeño en el centro de la isla que se llama Artenara ¿de acuerdo? entonces estuve investigando un poquito en la página web en su biblioteca la biblioteca es una biblioteca muy pequeña como muchas que hay en España en un pueblo muy pequeño que la atiende solamente una persona ¿de acuerdo? que cuando hace otra cosa no está en la biblioteca lógicamente o cuando está de vacaciones la biblioteca se cierra cosas de este tipo que seguramente ocurren en muchos sitios y en la definición de qué hace la biblioteca decía algo que me pareció bueno, a lo mejor en vuestro ámbito es muy común pero a mí me sorprendió bastante porque decía que la biblioteca tiene como misión facilitar el acceso a la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento esto es una cosa increíble o sea, colaborar en los procesos de creación del conocimiento y esto es lo que hacéis y por lo tanto si hacéis esto ¿de acuerdo? y esto lo hace cualquier biblioteca bibliotecas pequeñas bibliotecas enormes en el ámbito de trabajo que tiene cada una desde luego las posibilidades de participación son por supuesto muchísimas voy a entrar ya en un poquito de detalle permitidme que beba un poco de agua el programa Erasmus Plus es un programa que está dividido en tres acciones se llaman las acciones claves ¿de acuerdo? la acción clave 1 la acción clave 2 y la acción clave 3 de ahí lo de lo de K1 que lo conocemos K2 y K3 K1 es el acrónimo en inglés de Key Action 1 acción clave 1 acción clave 2 y acción clave 3 de las tres acciones claves de Erasmus Plus nos vamos a centrar en las dos primeras en la K1 y en la K2 ¿de acuerdo? porque estas son las acciones que gestionamos descentralizadamente en las agencias nacionales ¿de acuerdo? y es donde están vuestras oportunidades la acción clave 3 es una acción fundamentalmente para la reforma de las políticas europeas ¿de acuerdo? pero la participación entonces por vuestro lado está dentro de proyectos de K1 y de proyectos de K2 los proyectos de K1 son proyectos de movilidad ¿de acuerdo? son proyectos individuales donde una institución presenta su proyecto de movilidad los proyectos de la K2 de la acción clave 2 son proyectos de cooperación en donde vais a cooperar con varios con otras bibliotecas europeas con otras instituciones europeas ¿de acuerdo? para hacer un proyecto común ¿de acuerdo? K1 y K2 existe todo un menú de actividades que se pueden hacer dentro del Bram Aramus Plus os he puesto aquí en diferentes colores lo que se corresponde con diferentes sectores en la parte de la izquierda tenéis la K1 proyectos de movilidad y en la parte de la derecha proyectos de cooperación ¿de acuerdo? está en verde lo que tiene que ver con la educación escolar es decir que si tengo un proyecto de educación escolar o soy un centro educativo puedo hacer un proyecto K101 de movilidad del personal o dentro de la K1 y dentro de la K2 de 201 y de 229 hay mucho número por aquí ¿de acuerdo? si soy una institución de formación profesional puedo hacer proyectos de K1 y proyectos de K2 si soy de educación superior una universidad por ejemplo puedo hacer de K1 y de K2 y si soy una institución de educación de personas adultas ¿de acuerdo? puedo hacer también un proyecto de K1 y un proyecto de K2 ¿de acuerdo? o sea que hay oportunidades tanto dentro de la movilidad como de la cooperación para todos los sectores de todo este menú este es el menú que hay en Erasmus Plus las acciones básicas vosotros podéis participar en estas ¿de acuerdo? es decir si por ejemplo ¿hacéis algún tipo de actividad con personas adultas entendiendo por adultos personas de más de 25 años? ¿hacéis presentaciones de libros? ¿hacéis un curso sobre no sé la temática la temática que sea donde asisten adultos? ¿sí? si hacéis cosas de estas ¿no? pues entonces si hacéis cosas de estas y tenéis personal que gestione esto ¿de acuerdo? sois una institución de educación de personas adultas ¿de acuerdo? y por lo tanto podríais presentar un proyecto de K1 K104 para ofrecer oportunidades de movilidad a vuestro personal que se encargue de estas actividades ¿de acuerdo? luego vemos algún ejemplo vamos con proyectos de cooperación colaboráis con centros educativos recibís visitas de centros educativos constantemente seguramente me diréis todos los días ¿de acuerdo? colaboráis con con colegios con institutos de vuestra localidad la respuesta estoy seguro que es que sí incluso con universidades ¿de acuerdo? pues si tenéis un proyecto o si hacéis este tipo de cosas podéis colaborar en proyectos K201 de educación escolar ¿de acuerdo? y si y si hacéis esto mismo con educación de personas adultas ¿de acuerdo? me habéis contestado antes que sí podéis participar también en un proyecto de K204 de educación de personas adultas ¿vale? o sea que estas son acciones muy muy específicas ¿de acuerdo? en las cuales vuestras instituciones pueden presentar un proyecto ¿vale? vamos a repasarlas con un poquito de detalle bueno antes de eso os comento que a diferencia de los de los proyectos de Europa de los ciudadanos o de Europa Creativa que nos ha comentado Augusto los proyectos que voy a presentar yo hoy aquí se presenta o se gestiona a través de agencias nacionales ¿de acuerdo? no de la agencia ejecutiva en España hay dos agencias nacionales uno es el SEPIE SEPIE es el acrónimo como ha dicho antes Diego es el acrónimo del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación esa es la agencia donde yo trabajo somos un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades en este momento y nosotros en el SEPIE gestionamos todos los proyectos de educación escolar de formación profesional de educación superior y de educación de personas adultas además del SEPIE hay otra agencia en España que gestiona los proyectos de juventud ¿de acuerdo? que es la agencia nacional de juventud además de eso hay otros muchos agentes en el programa hay agentes que gestionan servicios nacionales de apoyo que gestionan cuestiones más específicas por ejemplo eTuning es una gran plataforma educativa a nivel europeo donde hay 6.000 profesores y profesoras de toda Europa que participan en el programa y EPAL es la equivalente ¿de acuerdo? en el sector de personas adultas sería muy interesante que conocierais la plataforma EPAL ¿de acuerdo? esta tarde en el taller los que os apuntéis abordaremos un poquito esta plataforma y luego hay más plataformas algunas se llaman School Education Gateway Euridice etc. la página web del SEPIE es esta o sea toda la información la tenemos ahí www.sepie.es ¿de acuerdo? pues ahí está todo si ponéis SEPIE en Google pues será la primera referencia que aparece y tenemos toda la información pues dividida por sectores educativos los cuatro sectores que gestionamos y hay mucha más información aquí estará toda la información de la convocatoria ahora mismo estamos aportando cargando toda la información para la convocatoria 2019 porque la convocatoria 2019 tiene de plazo el 5 de febrero ¿de acuerdo? para proyectos de movilidad de K1 o sea que tenemos tiempo de preparar un proyecto sencillo que además vais a ver que hay muchas posibilidades de conseguir subvención y el 21 de marzo para proyectos de K2 o sea que estáis en el momento ideal ¿de acuerdo? para la vuelta de este congreso si no lo habéis pensado ya pues llegar a vuestra organización a vuestra biblioteca reuniros ahí brevemente con los compañeros o con bueno con vuestro personal ¿de acuerdo? y pensar en una posibilidad de este tipo bueno el programa Ramus Plus igual que todos los programas europeos está vinculado a las políticas educativas en Europa ¿de acuerdo? esto es importante es decir la Comisión Europea pone dinero en un programa y en este programa ha puesto 15.000 millones de euros para el periodo 14-20 y las previsiones para el 21-27 que es la nueva generación es duplicar ese presupuesto o sea que hay un paso y un apoyo decidido a este programa cuando pone dinero es porque hay grandes objetivos que tienen que ver con las políticas educativas que se quieren cumplir ¿de acuerdo? las políticas educativas en Europa no son muchas ¿de acuerdo? hay una educativa fundamental una política fundamental que se llama educación y formación 2020 que la vamos a repasar brevemente y otras más la declaración de París una nueva agenda de las capacidades de Europa itinerario de mejora de las capacidades el pilar europeo de los derechos sociales esto es muy interesante o reforzar la identidad europea mediante la educación y la cultura fijaros que estamos en un momento constantemente en Europa digamos de intentar redefinirse ¿de acuerdo? y de intentar dar un paso adelante y ahora mismo estamos a nivel europeo en una situación como sabéis delicada ¿no? delicada por la salida del Reino Unido ¿no? por el Brexit ¿no? que ha sido un punto importante delicada del año 2015 por los atentados yihadistas ¿de acuerdo? con lo cual son contrarios a los principios europeos de libertad de Estado de Derecho de democracia etcétera y delicada también y hay mucha preocupación también por el hecho de que llegan al poder en algunos países europeos partidos o se están generando gobiernos claramente anti-europeístas ¿no? porque por lo menos se plantean que son muy anti-europeos ¿no? lo último ocurrió en Italia recientemente tenemos otro gobierno también muy anti-europeísta en Polonia ¿de acuerdo? en Hungría bueno, entonces digamos que ante estos retos la propuesta de la Unión es más Europa ¿de acuerdo? y más Europa significa más dinero y más políticas comunes a nivel europeo ¿de acuerdo? por eso de ahí la trascendencia que tiene que tiene esto Educación y Formación 2020 que es ya os digo que es el gran paradigma político a nivel educativo en europeo tiene cuatro objetivos fundamentales muy simples ¿de acuerdo? y que además tenemos que conocer porque un proyecto Ramus Plus tiene que estar relacionado con estos cuatro objetivos que son promover el aprendizaje permanente y la movilidad y vosotros hacéis aprendizaje permanente constantemente en vuestras bibliotecas promover la calidad y la eficacia de los sistemas la igualdad la cohesión social y la ciudadanía activa ¿de acuerdo? si hay organismos que promueven la cohesión social en las comunidades en los pueblos en las ciudades en los barrios de luego uno de estos fundamentales son las bibliotecas por eso es tan relevante y por supuesto promover la creatividad y la innovación son los cuatro grandes principios de educación 2020 para valorar la consecución de estos principios se han desarrollado una serie de indicadores ¿de acuerdo? en diferentes sectores que no vamos a repasar con detalle pero me voy a quedar solamente en uno si los vamos a mencionar un indicador de reducir la tasa de abandono escolar temprano es decir chicos y chicas que terminan su periodo de escolaridad de escolarización sin estudiar nada más después de su de la educación obligatoria es decir en nuestro país que terminan la ESO sin estudiar bachillerato o sin estudiar un ciclo formativo de grado medio bueno mejorar los rendimientos y las competencias básicas en lectura en matemáticas y ciencia que se miden en el informe PISA como sabéis que haya más titulados superiores en la población europea ¿de acuerdo? promover la educación infantil que se ha comprobado que es un reto importante mejorar la tasa de los titulados de empleo de los titulados europeos y promover más movilidad es decir que haya más personas que participen en periodos de movilidad no sé cómo veis si andamos bien o mal en este tipo de cosas a nivel de país como Estado una pequeña encuesta ¿en abandono escolar temprano cómo andamos? ¿bien, mal o regular? mal vale aquí andamos mal es cierto la tasa bueno el objetivo en Europa es reducir estar por debajo del 10% en el año 2020 que es ya dentro de año y poquito la media europea ahora mismo es del 10,1% ¿de acuerdo? pero en el caso de España aquí estamos muy lejos estamos en el 18% ¿vale? el objetivo para España es llegar en el año 2020 al 15% ¿de acuerdo? o sea que tenemos un gran reto ahí es un gran problema en nuestro sistema educativo mejores resultados en lectura en matemáticas y en ciencias entre chicos y chicas de 15 años ¿bien, mal, regular? regular, mal bueno aquí no andamos tan mal andamos bien en lectura y en ciencias y peor en matemáticas ¿vale? aquí la cosa no va mal titulados superiores es decir población española entre 30 y 34 años que tiene un título de educación superior que en nuestro caso en nuestro país es o un título de grado o una fe de grado superior o estudios artísticos de nivel superior ¿bien, mal, regular? bien, aquí bien el objetivo europeo es el 40% y el 40% ya lo superamos en España hace un tiempo estamos en el 40, algo 41, una cosa así hay eso sí muchas diferencias con otras muchas cosas entre hombres y mujeres ¿no? las mujeres mucho mejor que los hombres en este punto en educación infantil que al menos el 95% de los niños y niñas de 4 años estén escolarizados aquí andamos muy bien de hecho la educación infantil española en España en general hay diferencias entre comunidades es relevante por cierto hay también muchas diferencias entre comunidades en el abandono escolar temprano aquí hay grandes diferencias esto andamos bien la educación infantil es un referente en nuestro país bueno de esto casi ni os pregunto ¿no? que conseguir que al menos el 82% de los titulados entre 20 y 34 años tengan un empleo en nuestro país aquí el resultado es fatal ¿vale? y en cuanto a los adultos en formación y me quería parar aquí es decir conseguir que al menos el 15% de las personas adultas participen en algún tipo de formación permanente y vosotros ahí tenéis mucho papel ¿cómo andamos? ¿bien? ¿mal? ¿regular? aquí hay dudas ¿no? bueno andamos mal no andamos muy bien ¿no? todos los datos estos y otros muchos están en un documento que publica la Comisión Europea todos los años que se llama el Monitor ¿de acuerdo? el Monitor el 2018 se publicó hace un mes ¿de acuerdo? y ahí está ahí está toda toda la información bueno la declaración de país es otro gran principio europeo también que surgió a raíz de los atentados en el año 2015 en París y luego y luego en Bruselas que es promover los valores comunes de ciudadanía de libertad de tolerancia y de no discriminación a través de la educación ¿de acuerdo? hay alguna iniciativa muy interesante en este sentido que ahora quizá no es el momento de abordar se publica todos los años un documento muy importante que es el Pilar Europeo de los Derechos Civiles ¿de acuerdo? donde se promueve donde se indica que todas las personas tenemos derecho a una educación inclusiva y de calidad y capacitación y a un aprendizaje permanente o sea otra vez una mención expresa al aprendizaje permanente como un elemento fundamental y en el aspecto este de reforzar la identidad europea mediante la educación y la cultura quería enseñaros un poco la situación en cuanto a la educación de personas adultas ¿de acuerdo? porque esto tiene mucho que ver con la promoción del aprendizaje permanente el objetivo para el año 2020 es conseguir que al menos el 15% de los europeos participen en actividades de formación permanente ¿de acuerdo? no necesariamente regladas no regladas no formales o formales ¿de acuerdo? pero que participe en actividades de formación permanente pero además es que esto va a más ¿no? bueno actualmente perdón los datos que nos indicó el último monitor publicado es que en Europa la media de participantes es del 10,9% y en España del 9,9% un punto por debajo o sea que estamos sobre el 10% el objetivo es llegar al 15% para el año 2020 es un objetivo que no se va a conseguir ¿de acuerdo? pero hay mucho interés en todas las políticas europeas en promover este aprendizaje permanente ¿de acuerdo? y esa es una de las razones por las cuales pues bueno pues estamos hoy aquí ¿no? porque porque ahí vosotros tenéis un gran papel y este y este aspecto tan relevante además va a más ¿de acuerdo? porque en este documento muy reciente de reforzar la identidad europea mediante la educación y la cultura hay un gran objetivo acordado por los ministros de educación y educación y cultura de diferentes países en llegar en el año 2025 al 25% es decir que una cuarta parte de los ciudadanos adultos europeos participan en algún tipo de actividades de formación permanente y aquí claro el gran reto fundamentalmente es conseguir que participen las personas que tienen una menor cualificación inicial porque está claro que las personas más cualificadas siguen participando siguen formándose pero las que tienen una baja cualificación inicial normalmente participan muy poco o sea que estos datos son datos medios ¿no? pero si vemos por ejemplo la participación de los titulados superiores es muy alta y de las personas que tienen estudios muy bajos estudios básicos es muy baja bueno hay aquí un gran reto un gran reto que abordar en relación con el futuro ¿de acuerdo? con el futuro educativo en Europa hay también un gran documento muy importante que se llama Hacia un espacio europeo de educación ¿de acuerdo? entonces esto fue una iniciativa bueno que partió del gobierno francés ¿de acuerdo? que se ha extendido y que se ha asumido a nivel comunitario y el reto es crear para 2025 este espacio europeo de educación y desde luego en relación con esto está el hecho de que la propuesta de la Comisión Europea es aportar un gran incremento de presupuesto al programa los objetivos de este espacio es hacer la movilidad una realidad el reconocimiento de estudios ¿de acuerdo? que por ejemplo ahora mismo está muy avanzado bueno muy avanzado desarrollado plenamente o casi plenamente en educación superior pero no en otros niveles cooperar en desarrollo curricular promover el aprendizaje de idiomas y nuevamente el aprendizaje permanente bueno os intento constantemente aportar digamos argumentos de por qué el aprendizaje permanente es algo fundamental que está desde luego en todas las políticas en este documento otra vez se alude o se señala que los factores clave para este aprendizaje permanente es por supuesto mejorar la calidad de los docentes y de la enseñanza promover el aprendizaje permanente y promover la innovación y las TIC son como los elementos claves bueno pues este es el marco ¿de acuerdo? entonces hemos hablado hasta ahora de por qué pueden participar las bibliotecas en el programa cuál es el contexto teórico o sea el contexto político ¿de acuerdo? de las políticas europeas que crean este marco este marco teórico para la participación y vamos ahora a entrar en cuestiones ya muy específicas ¿de acuerdo? de estas cuestiones muy específicas empezamos con estos proyectos cada uno oportunidades para la formación del personal si vosotros la semana que viene cuando reunéis con vuestros equipos en la biblioteca ¿de acuerdo? habláis de esto y pensáis oye ¿podríamos participar en esto? pues digamos que el primer planteamiento que deberíais hacer con los compañeros de la biblioteca es hacer un pequeño análisis de necesidades es decir ¿en qué aspectos puede mi institución mi biblioteca en este caso mejorar o avanzar a través de la participación en Erasmus Plus? ¿de acuerdo? pensar en un momento en alguna parte en alguna línea de trabajo que os gustaría comenzar que tenga que ver con la educación ¿de acuerdo? y con la formación pero en el ámbito no formal ¿de acuerdo? algún aspecto que quisierais mejorar y pensar en ¿cuáles son vuestras necesidades? ¿qué objetivos os podéis plantear? y ¿cuáles son los resultados empleados? ¿de acuerdo? si hacéis ahí un pequeño análisis de estas necesidades de ese análisis puede surgir un proyecto y tanto el taller que hizo ayer mi compañera Beatriz como el taller que desarrollaremos esta tarde ¿de acuerdo? abordará esto es decir cómo hacer un proyecto Erasmus Plus paso a paso ¿vale? os voy a presentar bueno después de eso tendríamos que ver si esto nos encaja mejor en un proyecto K1 de movilidad o recuerdo o un proyecto K2 y después de esto pues si decidiéramos que el proyecto fuera de un K1 vamos a ver digamos las características generales de un proyecto K1 vais a ver que es una cosa muy asequible ¿de acuerdo? para que podáis para que podáis hacerlo y vamos a empezar con un ejemplo a ver que os parece vamos a imaginar un proyecto de una biblioteca donde se plantean una serie de actividades ¿no? por ejemplo que haya un responsable del plan de formación que participe en un periodo de observación en una biblioteca en Italia ¿de acuerdo? sobre difusión organización y reconocimiento de actividades con personas adultas hemos pensado como ejemplo en un proyecto de K104 un proyecto de movilidad de personas adultas ¿vale? entonces os lo imagináis ¿no? es decir la persona que sea responsable en vuestra organización visita una biblioteca es un ejemplo nada más visita una biblioteca en Italia ¿de acuerdo? y bueno pues allí observa cómo se hace la difusión cómo se organizan las actividades ¿de acuerdo? cómo se reconoce en el caso de que haya un reconocimiento etcétera ¿de acuerdo? luego en este mismo proyecto un formador de la biblioteca participa en un curso sobre metodologías para talleres formativos a personas adultas en Holanda y otra formación hace una formación en un taller de lectura para adultos en una biblioteca de Burdeos ¿vale? pues esto es digamos esto son una serie de movilidades fijaros es un proyecto muy sencillo con tres movilidades ¿de acuerdo? con estos tres tipos de movilidades enmarcadas en un plan de desarrollo europeo de la biblioteca que es mejorar la práctica formativa para adultos en educación no formal ¿de acuerdo? y esto son las actividades centrales del proyecto no sé si esto consideraréis que puede ser relevante para vuestra biblioteca yo espero que sea así y si es así vamos a ver algunos detalles ¿no? ¿qué significa hacer un proyecto K1? pues significa en primer lugar organizar esto que llamamos el plan de desarrollo europeo esto es un documento muy sencillo un plan de desarrollo europeo es pensar a nivel transnacional como comentaba antes para mí a gusto para mí pensar a nivel transnacional digamos ¿cuál es mi situación ahora mismo? ¿y en qué aspectos puedo mejorar? ¿de acuerdo? ¿y dónde quiero estar dentro de dos años por ejemplo? o sea es simplemente un pequeño planteamiento estratégico y entonces analizar la situación y las necesidades tener una pequeña visión de futuro para este desarrollo estratégico este plan de desarrollo europeo lo tenéis que plasmar en el documento que es el formulario de solicitud ¿de acuerdo? donde tenéis que explicar nuestras necesidades son estas y nos gustaría en dos años estar aquí ¿de acuerdo? eso lo explicáis las preguntas están muy dirigidas en cualquier caso o sea que no es nada complicado por ejemplo en el año 2018 o sea esta última convocatoria de 2014 los temas en los proyectos de K104 de educación de adultos y aquí participan instituciones muy variadas desde el ámbito de educación de adultos centros de educación de personas adultas con los diferentes nombres que tienen las diferentes comunidades escuelas oficiales de idiomas asociaciones que trabajan con inmigrantes bueno organizaciones muy muy diversas de acuerdo del sector ¿y sabéis cuántas bibliotecas participaron? ¿tuvieron un proyecto de K104 el año pasado? pues quiero recordar que ninguna pero eso fue en 2018 2019 no va a ser así ¿no? o sea que espero que sea así bueno los temas que eligieron fueron todos estos que tenéis por aquí y los temas bueno uno está relacionado con los idiomas otro relacionado con las TIC y otro con la educación intercultural e intergeneracional ¿no? porque esto claro en el ámbito de la educación de adultos es muy relevante ¿no? y por supuesto hay otras cuestiones sobre pedagogía sobre métodos sobre nuevos currículums sobre inclusión sobre equidad etc. ahí hay como toda una gama de temas posibles que se pueden elegir dentro de un proyecto de cada uno se pueden hacer tres tipos de movilidades ¿vale? tres tipos de actividades de movilidad una de ellas es participar en un curso estructurado ¿de acuerdo? es decir yo mando a mi personal a que haga un curso de formación que sea relevante para que aprenda cosas y a la vuelta lo podamos implementar ¿vale? ir a un curso estructurado otro es hacer un periodo de observación lo llamamos job shadowing se mantiene aquí la terminología inglesa que es que yo mando a alguien de mi institución a otra biblioteca a Helsinki a Lisboa a Burdeos a Palermo a donde sea ¿de acuerdo? que están trabajando allí y le mando allí está allí durante dos, tres, cuatro días observando que están haciendo y las cosas que veamos interesantes que se hagan allí pues vuelve y nos valoramos si las implementamos en nuestra biblioteca o no ¿de acuerdo? periodo de observación incluso un periodo de docencia que en este caso seguramente tendría menos repercusión en vuestro caso pero también es posible enviar algún personal a que haga por ejemplo actividades de docencia actividades de formación para desarrollar talleres en una biblioteca socia que tengáis en cualquier país europeo ¿vale? o sea cursos, periodo de observación o docencia ¿de acuerdo? bien nosotros recomendamos mucho en cuanto a impacto es decir ¿qué os parece que es más relevante? voy a dejar la docencia aparte ¿cursos o periodo de observación en otro país? periodo de observación esto es que siempre merece la pena ¿no? o sea si yo voy a otro país ¿no? a otra biblioteca que me interesa alguna línea de trabajo que tienen a estar ahí observando y estoy con mis compañeros viendo cómo trabaja es decir voy simplemente a observar ¿de acuerdo? pues eso desde luego lo puedo incorporar aquí sin ningún problema los proyectos ¿de acuerdo? pueden ser proyectos individuales es decir tu biblioteca presenta un proyecto o pueden ser proyectos de consorcios es decir varias bibliotecas por ejemplo se asocian y hacen una solicitud común para las tres bibliotecas ¿de acuerdo? o individuales o consorcios lo que consideréis el enfoque siempre es institucional esto es importante es decir el enfoque del proyecto es un proyecto para la biblioteca no un proyecto para la persona que va no es un proyecto para la biblioteca porque el objetivo es que van personas ¿de acuerdo? para mejorar la biblioteca ¿de acuerdo? bien y ya poco más hay que decir este proyecto son proyectos que duran de uno a dos años vosotros elegís la duración ¿de acuerdo? la movilidad del personal estas movilidades que estamos diciendo duran como mínimo dos días como máximo 60 días hombre 60 días seguramente si decís a vuestra administración responsable que me voy a ir dos meses a hacer un periodo de observación os van a decir seguramente que no pero dos días por supuesto tres, cuatro, cinco son la mayor parte de las movilidades que tenemos y es muy factible y hay dinero suficiente ¿de acuerdo? no se han traído las partidas económicas porque no tiene aquí mucho sentido pero hay dinero para viaje dinero para apoyo organizativo es decir para la biblioteca por los gastos que le supone a la biblioteca participar en esto hay dinero hay 350 euros por cada persona hay dinero de ayuda individual yo voy a estar viviendo cinco días en Polonia ¿de acuerdo? o en Italia y pues lógicamente tengo que alojarme tengo que comer pues hay dinero para eso ¿de acuerdo? si vais a hacer un curso hay dinero para pagar las tasas del curso si participa alguna persona con discapacidad hay dinero para necesidades especiales y en algunos casos extraordinarios costes excepcionales no sé si estáis interesados en una biblioteca que está en Islandia pero no en Reykjavik sino en la parte norte de Islandia allá arriba del todo y entonces el avión cuesta no sé cuánto es carísimo bueno pues podéis pedir esto es muy excepcional algún coste excepcional de este tipo y hay dinero suficiente ¿de acuerdo? no es para irse a grandes hoteles ¿de acuerdo? pero hay dinero suficiente ¿de acuerdo? para todo esto ¿qué más hay que saber? pueden participar en la movilidad docentes, educadores formadores responsables puede participar en la movilidad cualquier otra persona implicada en el desarrollo estratégico de la institución el proyecto puede ser de la institución o en consorcio el plazo finaliza el 5 de febrero ¿de acuerdo? y finaliza el 5 de febrero a las 12.00 ¿vale? esto es muy importante siempre lo resaltamos porque siempre hay alguno que el 5 de febrero a las 12 menos 2 minutos está dándole el click para enviar el formulario entonces sale la ruedecita que ves que se queda ahí enganchada ¿no? entonces te empieza a correr por aquí un sudor frío y dices uy no sé si vamos a llegar porque en ese momento hay miles de instituciones en Europa haciendo lo mismo que vosotros y a veces los sistemas o se te va la luz yo que sé lo que sea por favor hacedlo con tiempo ¿de acuerdo? porque es importante que se haga antes finaliza el 5 y podéis presentar un proyecto ¿de acuerdo? por institución o un proyecto por consorcio ¿de acuerdo? siempre que el consorcio sea igual el formulario este año es un formulario nuevo es un formulario online teóricamente más sencillo todavía no está publicado el formulario lo estará en las próximas semanas antes de navidad ¿de acuerdo? y es un proyecto relativamente sencillo los proyectos se evalúan ¿vale? es competitivo se evalúan 30 puntos relevancia 40 puntos calidad 30 puntos impacto y difusión hay que obtener como mínimo 60 puntos esa es la nota la nota mínima 60 puntos y hay unos criterios de calidad que podemos abordar esta tarde los que os quedéis al taller en la última convocatoria de K104 de movilidad de K104 se seleccionaron 76 proyectos y había un total de 98 instituciones porque algunos fueron de consorcios se concedieron en estos 76 proyectos seleccionados hubo 608 movilidades incluidas ¿de acuerdo? la tasa de éxito fue bastante alta un 66,1% o sea dos tercios de lo que se presentó se aprobó ¿de acuerdo? esto quiere decir que prácticamente bueno se asignaron más de un millón de euros para esta acción y fijaros que la nota de corte fue 64 puntos decía que el mínimo eran 60 o sea que casi todos los que aprobaron tuvieron una calidad mínima ¿de acuerdo? consiguieron subvención dos tercios esto es una barbaridad o sea que es relativamente fácil conseguir un proyecto vuestra es la K1 ¿cómo la veis? no es nada complicado os lo aseguro ¿vale? vamos con proyectos de la K2 los proyectos de K2 son proyectos de cooperación y vamos a hablar de asociaciones estratégicas ¿de acuerdo? son proyectos de cooperación donde varias instituciones o sea que el K1 es un proyecto vuestro de vuestra institución en los de K2 son varias instituciones que se asocian ¿de acuerdo? para conseguir un resultado común ¿vale? esos son los proyectos de K2 y esta es la gran diferencia con la K1 hay dos grandes tipos hay proyectos de intercambio de buenas prácticas y proyectos de innovación los proyectos de intercambio de buenas prácticas son proyectos que lo que pretenden es esto es crear redes a nivel europeo e intercambiar prácticas que sean buenas entre vosotros ¿vale? imaginaros cuatro bibliotecas europeas que os juntáis y queréis conseguir tenéis una línea de trabajo similar intercambiáis lo que hacéis cada uno y generáis algún resultado que sea común ¿vale? son intercambios de buenas prácticas si hay alguien que tenga ya experiencia también puede hacer proyectos de innovación que son proyectos donde se va a crear un material innovador nuevo ¿de acuerdo? son proyectos mucho más ambiciosos ¿no? los que si alguien tiene experiencia se puede meter en proyectos de innovación si no tenéis experiencia nuestra recomendación es intercambio de buenas prácticas ¿de acuerdo? los proyectos de cada dos siempre tienen resultados tanto resultados tangibles en forma de documentos plataformas páginas webs etcétera con información tangible como resultados intangibles todos estos que son de mejora de las competencias que siempre consideramos tan tan relevantes ¿de acuerdo? el poder el poder hacer proyectos que mejoren los conocimientos las competencias etcétera etcétera dentro de K2 había proyectos de educación escolar donde podíais participar y proyectos de educación de personas adultas educación escolar cuando los objetivos tengan que ver con la educación escolar educación de personas adultas cuando los objetivos tengan que ver con la educación de personas adultas ¿vale? en educación escolar el tipo de proyecto que podéis participar se llaman K201 ¿vale? son estos de aquí yo os decía que pueden ser de innovación o de intercambio de buenas prácticas estos no estos son solamente para centros educativos y aquí fijaros que las instituciones con las que podéis colaborar son muchas ¿no? podéis colaborar con centros educativos con universidades con autoridades con bibliotecas museos ONGs centro de formación del profesorado o sea podéis hacer un proyecto en donde colaboren instituciones muy muy diversas ¿de acuerdo? y esto hace que los proyectos puedan ser muy ricos en el caso de 204 que son proyectos dirigidos a la educación de personas adultas también puede ser innovación o intercambio de buenas prácticas y el tipo de instituciones también es diversa es muy variada todo proyecto de K2 aborda una serie de prioridades ¿de acuerdo? vosotros tenéis que elegir entre una y tres prioridades que sería vuestro proyecto y las prioridades son estas siete que tenéis aquí ¿de acuerdo? hay dos grupos perdón hay dos grupos de prioridades una que se llaman prioridades horizontales y otra que se llaman prioridades específicas del sector las prioridades horizontales ¿de acuerdo? son la mejora de competencia la inclusión social el desarrollo de las TIC el reconocimiento de cualificaciones etcétera y luego hay una que ya empezamos en 2018 con ella que es el patrimonio cultural europeo ¿de acuerdo? trabajar en torno al patrimonio cultural europeo es una prioridad del programa y además nos permite abordar muchas cuestiones que estoy seguro que en vuestro ámbito podéis desarrollar y luego hay prioridades específicas del sector ¿de acuerdo? si vuestro proyecto es de educación escolar podéis elegir una prioridad horizontal una prioridad específica y las específicas de escolar es mejorar mejorar la capacitación de los docentes ¿de acuerdo? adquirir mejorar la adquisición de competencias básicas reducir la tasa de abandono escolar de membrano o promover la educación infantil podéis colaborar con centros educativos con universidades en torno a alguna de estas prioridades si lo consideráis relevante y en el caso de educación de adultos las competencias son mejorar las oportunidades de aprendizaje de alta calidad para los adultos incrementar la participación de adultos especialmente de los de baja cualificación inicial ¿de acuerdo? en el aprendizaje permanente o sea son prioridades todas relevantes todas prioridades en donde realmente podéis participar intensamente dentro de las prioridades nosotros a nivel nacional destacamos tres que nos parecen importantes ¿de acuerdo? la primera de ellas es la inclusión social un elemento clave en donde las bibliotecas además jugáis un papel fundamental porque las bibliotecas por definición son inclusivas otro aspecto que desarrollamos es el patrimonio cultural europeo ¿de acuerdo? y otro específico para educación escolar es la lucha contra el abandono escolar temprano que antes os he puesto los datos en donde la situación en España es bastante mala el tipo de actividades que se pueden hacer dentro de una asociación estratégica es muy diverso no lo vamos a analizar ahora lo dejamos para para el taller para los que os apuntéis al taller y entre esas actividades hay actividades de movilidad o sea estas movilidades que hemos dicho antes para educación escolar perdón dentro de cada uno también se pueden hacer en K2 con la diferencia de que en proyectos de este tipo podéis mover además de al personal de las instituciones socias se pueden mover también personas que estén en aprendizaje que dependan de la institución no sé si por ejemplo hacéis un proyecto imaginaros con un centro de educación de personas adultas de vuestra localidad ¿de acuerdo? que tiene alumnos ¿de acuerdo? también estos alumnos pueden participar en talleres internacionales ¿no? y entonces juntáis a los alumnos de varios centros de educación de personas adultas en diferentes países para que trabajen conjuntamente ¿de acuerdo? y por supuesto también podéis hacer aquí dentro de estos proyectos actividades de formación del personal es decir hay diferentes tipos de movilidades el presupuesto puede ser tan sencillo o tan complejo como consideréis en función de los objetivos que tengáis si hacéis un proyecto de innovación ¿de acuerdo? se van a generar productos intelectuales en muchos casos el presupuesto puede ser más complejo pero si hacéis un proyecto de intercambio de buenas prácticas podría ser un proyecto muy sencillo con coches de ejecución reuniones internacionales de coordinación para que os coordinéis entre vosotros y si hacéis por ejemplo movilidades que la llamamos actividades internacionales de aprendizaje enseñanza e información pues un presupuesto que se puede pedir específicamente para esto también en el taller esta tarde os enseñamos cómo hacer un presupuesto de este tipo ¿qué más hay que saber? puede participar cualquier tipo de institución tenéis que decidir si el proyecto es de innovación o de buenas prácticas necesitáis para este tipo de proyecto como mínimo tres socios de tres países diferentes ¿vale? tres socios de tres países este es el mínimo por cierto tres socios de treinta y tres países diferentes que son los veintiocho de la Unión Europea Reino Unido incluido hasta el año 2020 por lo menos ¿de acuerdo? más Islandia Noruega Liechtenstein la antigua República yuglava de Macedonia y Turquía ¿de acuerdo? treinta y tres países en total donde encontrar instituciones para participar los proyectos duran entre doce y treinta y seis meses ¿de acuerdo? doce a treinta y seis meses el plazo finaliza el veintiuno de marzo con los mismos condicionantes que os he comentado antes ¿de acuerdo? y si conseguís un proyecto ¿de acuerdo? pues firmáis un convenio de subvención con la Agencia Nacional y convenios con vuestros socios ¿de acuerdo? en este caso este tipo de proyectos tienen un coordinador y tienen una serie de socios ¿de acuerdo? el proyecto lo presenta exclusivamente el coordinador si sois vosotros los coordinadores nos lo presentáis a nosotros al CEPI a la Agencia Nacional en España si sois socios de un proyecto coordinado por una institución en otro país entonces lo presenta la otra institución en otro país ¿vale? hay criterios de calidad igual que antes ¿de acuerdo? y os pongo un ejemplo vamos a imaginar cuatro bibliotecas ¿de acuerdo? que presentan un proyecto por cuatro bibliotecas de España Grecia Finlandia y Francia un proyecto que se llama Leyendo Juntos ¿de acuerdo? que tienen como objetivo crear un programa transnacional de animación a la lectura para personas adultas ¿de acuerdo? el sector es adultos y el objetivo y la prioridad es la mejora de las competencias básicas y el patrimonio cultural y presentan una serie de actividades el proyecto dura dos años hay cuatro reuniones internacionales hay una serie de actividades de formación y genera unos resultados que es un diseño de actividades y una serie de materiales de formación permitidme que vaya un poquito rápido ¿de acuerdo? porque a ver se me acaba de acabar el tiempo y entonces no quiero dejar tres o cuatro diapositivas nada más porque con todo esto entraremos con mucho detalle esta tarde en el taller para todos los que estéis interesados ¿vale? entonces resultados los resultados si hacéis un proyecto cada 201 escolar la competencia es más alta el resultado es un 30% fue la tasa de éxito la nota de corte fueron 77 puntos pero fueron 77 puntos en proyectos de innovación porque en proyectos de innovación que son proyectos muy caros ahí va mucha gente pero en proyectos de intercambio de buenas prácticas se seleccionaron 16 y la nota de corte fueron 60 puntos o sea todos los que superaron todos los umbrales de calidad tuvieron subvención ¿vale? o sea no es nada complicado conseguir un proyecto de este tipo y en el caso de educación de personas adultas que es la opción en la Cados General más grande igual la tasa de éxito fue de casi del 43% y la nota de corte fue 61 puntos y 60 puntos o sea que es relativamente sencillo bueno resumiendo ya termino con esto podéis hacer un proyecto K104 movilidad del personal un proyecto K201 asociaciones dirigidas a la educación escolar o un K204 asociaciones dirigidas a la educación de personas adultas ¿esta idea está clara? bueno podéis buscar inspiraciones en diferentes redes en la página web etcétera no quiero entrar en ello el presupuesto en el año 2019 se incrementa la verdad es que en pocos sitios escucharéis ¿tenemos dinero? pues sí tenemos dinero ¿de acuerdo? entonces incrementamos un 19% en escolar y un 26% en adultos o sea se incrementa el presupuesto todos los años y os aseguro que es una gran oportunidad ¿de acuerdo? porque hay dinero es decir no os estoy vendiendo nada que sea especialmente complicado hay que trabajar lógicamente pero hay dinero y además hace falta gente con ganas ¿de acuerdo? o sea que se puede hacer y nada más y nos gustaría que a partir de la convocatoria de 2019 podáis poner un cartel en la biblioteca donde digáis que sois una biblioteca Erasmus Plus ¿de acuerdo? nada más muchas gracias bueno buenos días a todos muchas gracias por estar aquí y gracias a nuestros compañeros ahora os voy a presentar el programa Ivor Bibliotecas nos vamos digamos al otro lado nos vamos al continente y a la cooperación con América Latina y os presento este programa que seguramente pues muchos de vosotros habéis oído hablar de él pero a lo mejor no todos lo conocéis tan en detalle este programa está aquí porque es un programa en el que participa España desde el principio pero participa impulsando uno de estos de los programas de la cooperación iberoamericana y por lo tanto es un programa que su formulación está incluida dentro de de la Secretaría General Iberoamericana la Secretaría General Iberoamericana lo que hace es pues convocar y organizar las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de los países iberoamericanos y da cumplimiento a sus mandatos y también lo que hace es impulsar la cooperación en materia en Iberoamérica en tres áreas fundamentales el conocimiento la cohesión social y la cultura entonces en este sentido pues se utiliza una serie de herramientas para el trabajo de la cooperación que son lo que llamamos los proyectos las iniciativas y los programas y Iberbibliotecas es uno de los trece programas que actualmente forman parte del área de la cultura dentro de la Secretaría Iberoamericana y por lo tanto tiene como finalidad contribuir también a esa consolidación del espacio cultural iberoamericano y fortalecer el tejido social la cooperación social este programa de cooperación surgió en el año 1998 o sea se cumplen este año 20 años y con su formulación su acrónimo PICB surgió precisamente por iniciativa española de la entonces Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas que convocó en Cartagena de Indias un encuentro de responsables nacionales de bibliotecas públicas y a partir de ahí con el apoyo del Centro Regional de Fomento del Libro en América Latina y el Caribe CERLALC y la participación de entonces 16 países iberoamericanos de sus responsables en bibliotecas se dieron los primeros pasos de lo que era el programa de cooperación entonces este programa de cooperación fue aprobado como ya como programa dentro de las cumbres en el año 2000 en Panamá y durante todo la primera etapa de funcionamiento os lo digo brevemente pero fue importante porque se basó en la cooperación técnica fundamentalmente y lo que abrió tuvo grandes iniciativas y logros porque hasta entonces no existía como tal un conocimiento y una intercomunicación entre los países iberoamericanos y sobre todo la coordinación en materia de bibliotecas públicas en toda la región iberoamericana había acuerdos bilaterales encuentros a nivel de subzonas pero no de todo el área iberoamericana de los 21 países también se logró implementar un programa una línea de formación y capacitación de profesionales durante estos 10 años iniciales que fue muy importante para conseguir las habilidades en muchas materias y en muchos países que en aquellos momentos no tenían facilidades para formación y en tercer lugar se hizo una gran digamos potenciación del intercambio de experiencias y buenas prácticas en servicios bibliotecarios que a partir de ese momento a partir del 2010 se dio un paso más porque lo que se dio cuenta en el marco de la cooperación iberoamericana era que la evolución de la propia cooperación y la propia forma de coordinarse en las iniciativas requerían un cambio que la propia Secretaría Iberoamericana también venía imponiendo bueno dirigiendo a través de un manual operativo de cooperación es decir los programas deberían reestructurarse de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría y esto dio pie a que en el 2011 se reformulara el programa tal y como lo conocemos actualmente como Iberbibliotecas y fue aprobado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Asunción sus objetivos son los que siempre han tenido porque este programa nace desde el principio desde el 98 y continúa siendo un programa para promover el acceso libre gratuito de todos los ciudadanos a la información promover el conocimiento a través de la cooperación en materia de bibliotecas públicas y utilizar como instrumento una red en la que las diferentes países pudieran contribuir a generar recursos y mantener la comunicación y el intercambio para mejorar los servicios bibliotecarios y por supuesto dar visibilidad al papel que las bibliotecas públicas tienen en este caso en América Latina para conseguir que las sociedades sean más democráticas para que los ciudadanos puedan tener acceso a la cultura y promover por lo tanto una mayor cohesión y tejido social ¿no? Este programa tiene como novedad con respecto a otros programas de cooperación que no solo que no solo pueden participar países entonces también pueden participar ciudades y organizaciones intergubernamentales que tengan como finalidad la mejora de las bibliotecas públicas esto es muy importante teniendo en cuenta la naturaleza de las bibliotecas públicas por lo tanto en el caso de España es España ahora mismo como país pero se puede invitar también a través de este canal a la participación de otras administraciones de forma directa ¿no? actualmente hay nueve países que tenéis ahí y tres ciudades las ciudades son Buenos Aires Medellín y Quito y los países son Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador España México Paraguay y Perú el sistema de trabajo funciona por un comité intergubernamental en el que participan todos y la unidad técnica la que llegamos a la coordinación en materia de secretaría y de gestión financiera está en el CERLALC ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se opera? Pues se opera a través de un fondo un fondo Iberbibliotecas que ya nos gustaría ser tan potente como en el caso del programa de la Asmus Plus pero bueno poco a poco se va avanzando en el programa de cooperación se van animando cada vez más a participar ¿no? Entonces es un sistema de cooperación de cuotas de diferentes escalas y rangos en función de las características de cada país y de cada ciudad y a partir de esa aportación por recursos pues se participan en todas las líneas de cooperación del programa puede haber una participación progresiva en donde los miembros pueden ser asociados y durante un tiempo se facilita con eso y se anima la participación y que puedan entrar haciendo una aportación al principio del 50% durante el primer año para que luego se anime a que vayan participando plenamente pero ya desde el principio desde el momento en que participa un nuevo miembro se le da la oportunidad de estar digamos beneficiándose de todas las líneas de acción que trabaja en el programa Ibarbibliotecas en las líneas que actualmente tiene el programa y por las que estamos aquí hoy por las que os voy a hablar son cuatro pero dos fundamentalmente son las que dan más justificación a que os cuente el programa Ibarbibliotecas en beneficio y en el apoyo a los bibliotecarios a su capacitación y a su formación y también en el apoyo al desarrollo de sus proyectos las líneas son la primera es la de políticas públicas y cooperación o sea lo que el programa pretende es desarrollar o impulsar todas aquellas acciones que incidan en formulación en mejora en evaluación de una política pública encaminada a ese desarrollo cultural a través del desarrollo de sus bibliotecas la línea de investigación y estudios porque el programa lo que quiere es buscar también producir conocimiento es decir establecer líneas de investigación para mejorar el funcionamiento de esas bibliotecas públicas en el área iberoamericana en general y las otras dos líneas de las que voy a hablar más detenidamente son la de profesionalizar al personal que trabaja en las bibliotecas buscando las vías de facilitarles la participación en cursos y otras vías durante todo el periodo de trabajo y la segunda la cuarta línea sería la de lo que llamamos la potenciación de servicios bibliotecarios innovadores a través de las convocatorias de ayudas para el desarrollo de proyectos bibliotecarios todo con una línea lógicamente transversal de comunicación de dar visibilidad a lo que se trabaja en las bibliotecas públicas en América Latina y también en concreto en este programa lo que os quería decir en primer lugar en cuanto a la línea de apoyo a los proyectos es hablaros de que esta convocatoria es una convocatoria que hace el programa Iberbibliotecas desde el año 2013 se vienen por lo tanto son seis las convocatorias que actualmente se han hecho las convocatorias siempre se lanzan en el mes de enero de cada año tendréis toda la información en la página web y durante en todas estas convocatorias hasta el momento pueden participar bibliotecas públicas bibliotecas comunitarias y llamadas también populares de los países y ciudades miembros también pueden participar las asociaciones las redes y los sistemas de esas bibliotecas organizaciones públicas y también privadas que desarrollen proyectos en beneficio de las bibliotecas públicas de esos miembros del programa y por último también países no miembros pero que participen con un miembro activo en la presentación de un proyecto como las modalidades de participación permiten que una entidad pueda presentar un proyecto o que también os podáis como vosotros también como tal poscoordinar y poneros de acuerdo varias de diferentes países también y presentéis asociadamente un proyecto y por último una entidad que no sea miembro del programa puede también participar con una entidad miembro a través de un proyecto conjunto como veis ha habido durante todos estos años pues una presencia y una participación muy grande de proyectos más de 900 proyectos se han presentado y hay más de un millón 300 mil dólares invertidos en esta línea de ayudas los proyectos han permitido beneficiar no sólo a los países que participaban directamente los entonces nueve diez países ahora sino también a otros que no lo eran pero que han tenido repercusión en ellos como son pues Belice Ecuador El Salvador Guatemala Honduras y Uruguay y los proyectos han sido de muy diferentes características es decir se han apoyado proyectos que beneficiaban a la mejora de servicios para accesibilidad para mejorar el acceso y el conocimiento de comunidades indígenas para el desarrollo de gestión de colecciones para planes de promoción lectora etcétera es decir ha habido una gama muy amplia de proyectos apoyados en el caso de la convocatoria del 2018 ya en el año pasado se consiguió se pretendió que fuera así el programa lo que quiere es promocionar la cooperación entre los diferentes países miembros y también los que no lo son y por eso la categoría una de las categorías que más se apoya es de que sean proyectos presentados en cooperación con dos o más países severoamericanos y habría una segunda categoría de proyectos que lo que pretenden es fortalecer las redes los sistemas de bibliotecas públicas a nivel tanto nacional regional como local pero enfocadas a estas siete áreas que os decimos ahí diseño de planes estratégicos estudios de valor de las bibliotecas diseños de planes de fomento lector etcétera etcétera y estándares de servicios no me quiero detener porque no hay mucho tiempo actualmente estos son los 11 proyectos que están ahora mismo trabajándose en el 2018 y como veis apuntan fundamentalmente a estas áreas que os hemos dicho son proyectos vinculados a sistemas o redes sobre todo el proyecto en el caso de Brasil para el desarrollo de estrategias de comunicación digital planes estratégicos como en el caso del proyecto de Medellín o de fomento lector como en el caso de Chile España o México no me quiero detener mucho pero sí que os quería dar alguna muestra para que vierais el calado que han tenido estos proyectos a lo largo de estos años por ejemplo en la convocatoria del 13 pues el proyecto YAP que es un proyecto que lideraba México pero que tenía un proyecto cooperativo que beneficiaba a los países del área maya también entonces Belice, Salvador, Guatemala y Honduras un proyecto cooperativo entre bibliotecas pero también entre escuelas y organizaciones sociales para conocer la producción cultural de la cultura maya pero sobre todo entre los jóvenes también el proyecto de Brasil que ahí veis en el 14 hay proyectos españoles como en el caso del que lideró la Diputación de Barcelona un estudio sobre la situación y la evaluación de la red de bibliobuses cómo se podía avanzar en el futuro cuáles habían sido las necesidades de los usuarios etcétera el proyecto de México que tenéis ahí en el 15 también un proyecto que ha tenido mucha repercusión porque también ha sido de ida y vuelta el de Leyendas que conectan jóvenes y territorios un proyecto liderado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha para que a través de las leyendas como digamos un poco un pretexto un elemento para atraer a los jóvenes cooperando con los centros educativos y llevarlos a la biblioteca y que también tuvo su segunda parte porque su vinculación con Medellín y los contactos y las acciones que se hicieron allí y que han hecho que el proyecto tenga una mayor relevancia digamos una proyección en el área de cooperación internacional bueno pues también hay otros como veis ahí en el 16 y en el 17 otros españoles como en el caso por deciros por explicar el de Biblioteca de Torralaguna un proyecto fundamentalmente de promoción de cohesión social entre las bibliotecas y las centros escolares y digamos también la parte de las asociaciones del municipio para que integrar no solamente a personas de diferentes edades sino también de diferentes procedencias etcétera y en el caso del proyecto de España y Colombia es un proyecto diferente de cultura digital pero interesante también o sea las bibliotecas de Barcelona en relación con las de Medellín ponen en marcha clubes de lectura virtuales van conociendo las culturas los autores de los ambos lados y son clubes que tienen también repercusión en las redes sociales tienen su Facebook su blog y son también a nivel infantil juvenil y adulto en fin bueno os podría hablar de más pero prefiero comentaros que por seguir avanzando que bueno este próximo año habrá una nueva convocatoria que podéis ver que la intención precisamente es buscar la manera que sean proyectos cooperativos que busquen el conocimiento también de la otra realidad que beneficia mucho en la mejora de los propios servicios y toda la información la vais a tener ahí también en la página en la web a partir de enero otro gran proyecto del que sí que os quiero hablar porque es muy importante también para favorecer el beneficiar a las bibliotecas es el proyecto de formación de profesionales que es la tercera convocatoria a la que se realiza este año es el programa de pasantías internacionales este programa que tiene lógicamente como objetivo contribuir al desarrollo y a potenciar las habilidades y las competencias de los profesionales que trabajan en las bibliotecas públicas pero también sirve para crear unas relaciones y un conocimiento y una mejora porque se basa precisamente en que los profesionales durante una semana pueden ir a uno de los países o ciudades miembros para conocer de primera mano las actividades y trabajos que se realizan sobre un tema determinado para ello cada año se selecciona un país miembro que coordina con una institución concreta el desarrollo de una programación una temática determinada entonces se convoca el programa convoca también hace una convocatoria anual para que se presenten los profesionales y las personas que trabajan en las bibliotecas públicas de los países que participan en las ciudades que participan que estén con un perfil vinculado a la pasantía tenemos la suerte de haber tenido ya tres experiencias la primera fue en Medellín 14 bibliotecarios estuvieron allí durante una semana el tema fue vinculado a la cultura digital en biblioteca pública también hubo presencia española en esa ocasión y fue pues intercambio de experiencias actividades talleres todos ellos se requieren una memoria de trabajo cuando ellos vuelven a su lugar de su biblioteca pero también hay una proyección en posibles proyectos que se desarrollen a partir de la pasantía en el 17 fueron 28 los bibliotecarios beneficiados que estuvieron en Sao Paulo la pasantía tuvo como tema la accesibilidad la diversidad y la inclusión en bibliotecas públicas y en el 18 pues se acaba de terminar la pasantía ha sido en España con la cooperación y con el apoyo de la subdirección general del libro que han sido los organizadores el tema ha sido la alfabetización y la memoria sociocultural y en este caso son 20 los bibliotecarios de las países y ciudades miembros del programa que durante estos seis días han tenido la oportunidad de conocer cómo se trabaja hacer talleres sobre cómo paliar la brecha digital tratar las herramientas y las buenas prácticas que se hacen en materia de alfabetización para todo tipo de ciudadanos y también cómo se conservan las formas y los proyectos que hay de memoria sociocultural las fechas en las que se planteó la pasantía se hizo precisamente teniendo en cuenta la realización del congreso en el que estamos aquí el congreso nacional de bibliotecas públicas para permitir a que aquellos que estuvieran en las pasantías y que quisieran prolongar la participación pudieran venir aquí a Logroño y de hecho hay 14 bibliotecarios iberoamericanos que estuvieron disfrutando de la pasantía en Madrid que están con nosotros que participan también en el taller ayer y hoy y que por lo tanto se enriquece mucho más el intercambio de experiencias para ello para este intercambio de experiencias el programa Iberbibliotecas ha convocado este año por primera vez otra línea para fomentar el apoyo a la capacitación y a la formación y sobre todo al conocimiento de las diferentes realidades entre los países iberoamericanos que es la convocatoria de movilidad este año se ha dado la primera beca cada año sé que hay una bolsa un concursable que en función de los recursos que tiene el programa pueda destinar para un número determinado este año han sido 10 los bibliotecarios beneficiados y lo que hace el programa es pensar en un evento seleccionar entre todos los miembros del programa Iberbibliotecas un evento relevante de interés para las bibliotecas públicas que va a ser al que puedan participar al que puedan asistir los beneficiarios se seleccionan de acuerdo con un perfil que tenga que ver con ese evento como ha sido este año que puedan no solo venir y asistir sino que tengan una presencia activa y una participación activa y entonces en ese sentido pues estos 10 bibliotecarios han participado y están participando en el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en el próximo año este en el 2019 también habrá una nueva convocatoria como ya se me ha acabado el tiempo deciros que también hay otras líneas de participación y de capacitación como es la formación en línea que viene realizando el programa desde el 16 con programas y cursos en línea para todos los los profesionales y sobre todo con la posibilidad de que podamos elaborar cursos propios desde el propio programa para terminar deciros que hay dos otras líneas que no me voy a detener pero decir que son interesantes para desarrollar el programa que son las que están vinculadas con las políticas públicas y cooperación asistencias técnicas como la que se está realizando ahora en Medellín en la que precisamente a partir de la experiencia española de Navarra y de la de la puesta en marcha del proyecto de piloto del estudio de impacto socioeconómico socioeconómico de las bibliotecas y el valor de las bibliotecas en Navarra pues van a hacer digamos en las bibliotecas de Medellín un desarrollo de este proyecto y para digamos hacer aplicar la metodología y ver los resultados de valor a las bibliotecas podría detenerme más pero ya estoy fuera de tiempo cualquier información que queréis nosotros España y en este caso la asociación general somos el punto focal del programa por lo que queremos es animaros a que participéis que presentéis proyectos es sencillo de elaborar y cualquier información que necesites a través nuestro podremos intentar solucionaros cualquier duda ahí tenéis las páginas y la información y muchas gracias por vuestra atención bueno da tiempo para un par de preguntas si tenéis alguien algo que preguntarles a cualquiera de los tres hola yo quería preguntaros a diego a augusto augusto el premio cese de sociedad civil que se fallaba tenía de plazo hasta el 7 de septiembre desde las bibliotecas de Albacete bueno un par un par de compañeras y yo mandamos a esa convocatoria un proyecto pero no tenemos todavía la resolución iba a ser a finales de noviembre y no sé si vosotros aunque me meto en la página pero me parece que no es nada clara y que es un poco raro no sé si está fallado ya o no esa pregunta concreta era la que quería hacer no tengo ni idea no sé ese premio no depende del programa hasta donde sea ni tiene ninguna quiero decir que no está recogido en nuestra convocatoria de todos modos me das los datos y yo lo que puedo hacer es la búsqueda pero en cualquier caso no depende del programa Europa con los ciudadanos eso seguro seguro lo siento pero puedo ayudar ahí ¿has dicho Europa creativa o Europa con los ciudadanos? Europa creativa un premio de FESE hay un premio europeo de literatura lo sabéis que además este año hay unos bueno como no hemos hablado de Europa creativa hemos hablado de las diferentes líneas y hay lo mismo que en el programa de ciudadanía hay una acción que no es de concurrencia competitiva que es simplemente para proyectos como decía también en ciudadanía de visibilización dentro de eso hay un premio de arquitectura un premio de música y un premio europeo de literatura que no creo que sea ese y lo que sí que es que no oigo no que luego mando ahora te lo digo y te lo mando vale vale gracias gracias hay alguna pregunta más allá al fondo hay una una persona hola buenos días soy Iñaki de la biblioteca de Viana más que una pregunta es un agradecimiento y una amenaza agradecimiento a Augusto y a su equipo por todo el soporte que nos han dado a las bibliotecas de Navarra estos tres últimos años que hemos intentado hemos presentado proyectos para lo de memoria histórica europea y por poquito no nos hemos quedado ahora estamos reposando y recuperando fuerzas lo seguiremos intentando pues ahí estamos para recibir vuestra propuesta y para ayudaros en la medida lo posible de orientarla y una amenaza para Andrés que es que el año que viene seguro que hay un proyecto desde Viana seguramente os esperamos no sé si hay alguna pregunta rápida más o bueno pues vamos por finalizado el panel gracias 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 gracias